Recalculando. Aminore la marcha. Analizando encuestas. Habilitar colectoras. Candidato desorientado. Recolectando votos en el territorio. Recalculando hacia el interior. Paseo del bajo habilitado. Candidatura confirmada. Acceso a la provincia de Buenos Aires. Ahí están, todos están recalculando los candidatos. Qué lío, ¿no? Salvo Fernández Fernández, lo demás es un lío bárbaro. Así es, amagan para un lado, van para otro. Con este sí, con este no. ¿Se darán cuenta los políticos que la gente está un poquito cansada de esto? Y sí, pero igual, digamos, estamos en el tramo final, falta muy poco para la decisión de los candidatos. Creo que faltan 16 días, ¿no? El miércoles que viene, a esta hora, vamos a estar con el cierre de alianzas. De alianzas, efectivamente. Y el sábado 22 se cierra. Y bueno, ahí algo ya vamos a saber, ¿no? Hoy vamos a tener un programa especial. Hay muchísima gente en el estudio de A2 Voces. El tema político, ojo, que no es el tema político. Porque después los políticos deciden sobre tu bolsillo, sobre tu vida, ¿no? Así que va a estar Felipe Solá, está Margarita Stolvícer, está Fernando Iglesias, está Daniel Arroyo. Está también Rolly Serrano, que es actor. Carlos Fara, que es consultor político. Daniel Vilota, que es periodista, analista político. Y también está Ginés González García. Que yo nunca sé si el García se lo tengo que seguir agregando, Ginés, o nomás con Ginés González. Bueno, después le vamos a preguntar a Ginés, ¿no? Y también, atención, que hay una bomba en la justicia. El tema las escucha, Sergio. Sí, así es, Marcelo. Porque el escándalo, las escuchas por exfuncionarios K del operativo Puff Puff. Llegó a la Corte Suprema de Justicia y hasta hace minutos nada más hubo respuesta. Bien, cruce, Corte Suprema, AFI, nada menos, ¿no? Dos pesos pesados. Corte Suprema, AFI, jueces federales, todo un combo explosivo. Así que vamos a contar todos los detalles y lo que se estuvo conociendo hasta hace poco, hasta hace último minuto. Marina, hoy se lanzó La Baña, La Baña, La Baña, porque él no quiere internas. Y estuviste en el local de Cerrito Paraguay. Estuve en la inauguración de local, además, con el lanzamiento. Julio Bárbaro, te digo, desde ahora, Julio. No, no empecemos. Adentro o afuera. Mirá, adentro, afuera, en todos lados, el candidato obstinado abrió su local el día de hoy. Y te digo que fue un reflejo todo lo que pasó y lo que se viene. Te vamos a mostrar lo que nadie vio. Me trajo un souvenir. No. Ah, bueno. Una pregunta, ¿los periodistas dónde se quedaron? ¿Adentro o afuera? Adivina. No. Bueno, después lo contaste. No, no lo cuentes ahora. Igual hubo bastante gente y, bueno, hay bastante entusiasmo en la tropa de La Baña, ¿no? Bueno, ¿sabés lo que dicen? ¿Qué? Que Fernández, Fernández sale primero, segundo La Baña y Macri tercero. Bueno, está Margarita Stolviser, que no sé si estuvo ahí, pero el GENE está con La Baña. Sí, en un ratito vamos a hablar con ella. Y estamos con el GPS, ¿no? El GPS que involucra a mí. Ahí lo tenemos a Macri, que está buscando candidato a vice. Sí, ya empezaron las negociaciones con los radicales. A ver si ponen un vice radical, pero también hay otra. Te cuento una. Están buscando un tapado. Pero primero van a esperar a los radicales que hagan una propuesta, una propuesta, el martes próximo. Pasa la elección del domingo en Jujuy y en Mendoza, que son dos radicales que eventualmente ganarían. Y después van por la vicepresidencia. Bueno, yo tengo una cosa. Cornejo, el titular del radicalismo, salió a decir que él no quería ser. Igual nadie se lo iba a ofrecer si se lleva la patada con Margarita. Se lleva horrible. Pero hay tapado y puede haber un tapado que no sea de la política. Bueno, está Alberto Fernández. Sí, sí. ¿Tapado o tapada? ¿Tapade? No lo cuentes ahora. Olvidate, olvidate de Burrich, olvidate de Stanley, olvidate de Michete. Sería una sorpresa eso, ¿no? Olvidate, olvidate de eso. Bueno, tenemos a Alberto Fernández que... Sí, mañana le dan el alta, está en el Zoncastro. Está en el Zoncastro, o sea, ¿qué es lo que tiene realmente Alberto Fernández? Porque es un problema, obviamente, personal de enfermedad, pero tiene que ver con la política. Es cambiato a presidente, además. Y en las encuestas va primero. Exacto. Hasta ahora, ¿no? Está Roberto Lavagna que mañana espera una reunión con los radicales. Sí. ¿Otra vez? Sí, no, otra vez. Y parece que va en serio. Dicen que hay un grupo de radicales que anuncian que se va con Lavagna. Ah, los radicales que están enojados con el gobierno. Parece que sí, parece que sí. Hoy lo atendió igual Pichetto a Lavagna. Le dijo de todo, ¿no? Le dijo de todo. Que no tiene, viste, de política. Que no sabe de política. De política, no. Sí. A sucia, dijo. Sí, y que él está destruyendo Alternativa Federal. Bien. Y, bueno, está Cristina Kinder, que ayer se mandó... ¿Y lo hizo acordar? Colegio secundario. Se inventó una reunión antes de ayer. Sí, la reunión. Se inventó una reunión para no ir a la justicia. Sí, pero en realidad no hubo reunión y en la justicia no fue tampoco. Además con Marcelo Fuente, que es como que... Che, yo tengo una reunión con Edgardo, viste, no voy. No te olvides que Marcelo Fuente fue uno de los más ultra, ultra cristinistas siempre en el Consejo de Magistratura, en todos lados. Sergio Massa tiene a todo desconcertado. A otro que atendió Pichetto y que le dijo que se tiene que decidir. Pero por otra parte es como el niño mimado, viste. Alberto lo quiere, Vidal lo quiere, Macri creo que no, pero está ahí. Él se acontuí que dice... Y la Alternativa Federal también. Él dice, todos me preguntan qué estoy haciendo, yo estoy haciendo lo que me dio la facultad que me dio el Congreso del Frente Renovador, que es buscar dónde va a quedar mejor parado. Pero la Alternativa Federal, hoy Pichetto también se lo juega y dice, él firmó un compromiso con nosotros. Sí. Pero negocia con el... Pero él a su vez dice que La Baña se cortó solo y que Chiaretti dijo, vamos a la unidad y se fue de vacaciones. Sí. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, Urtubey. Sí. Urtubey se va a presentar, pero me parece que Urtubey piensa que en su momento es el pro. Lo tengo recontra confirmado que Urtubey, el gobierno le ofreció la vicepresidencia de Mauricio Macri. Después que lo vos dijiste, viste, él salió de llena, bueno, pero... Recontra confirmado. Y se lo volvió, además, dicen ahora en el gobierno, si él acepta, ya tenemos el vicepresidente. Pero pareciera que no... Él dijo públicamente, no dijo no, gracias, dijo no, nosotros estamos en la alternativa federal, veremos. María Eugenia Vidal, ¿eh? Sí. Que, bueno, está buscando... A ver, en las encuestas va atrás, la lista con Macri la tira para abajo, en vez para arriba. Le salió mal la jugada de las colectoras, me parece, hasta ahora, ¿eh? Porque la tiraron desde el propio oficialismo. ¿La versión la tiró ella o la tiró la Casa Rosada? No, a mí me parece que ella no. Alguien que no la quiere, ¿no? No, pero bueno, lo que pasa es que el tema salió, quedó mal parado porque no todos estaban de acuerdo, algunos se sorprendieron. No, no, aparentemente estaban negociando y salió, se empezó a publicar el lunes, ¿no? Sí, así que Pichetto salió a decir que no quería, Urtubey dijo que lo resuelva el gobierno, así que ella demora el anuncio de su compañero de fórmula que va a ser, en teoría, Salvador, el actual vice. Ella necesita cortar la diferencia en la provincia donde Cristina le lleva a Macri una diferencia y le transfiere los votos a Kicillof, ¿no? Yo pensé que ibas a decir corta boleta, que también. Y sí, bueno, necesita corta boleta, sí. Horacio la tiene... Está tranquilo, ¿no? Está tranquila. Hasta ahora no hay un contrincante de él, o sea, porque no está definido Lustó. Mariano Recalde iba a lanzar él, bueno, justo se internó a Alberto Fernández, pero ahí hay una interna con Donda, ¿te acordás Donda? Anticristinista, ahora cristinista. Y está la posibilidad de que aparezca Matías Lámez, ¿no? Sí, Matías Lámez también. Todos le ofrecen, no lo tenemos acá, pero todos le ofrecen a Lustó algo, ¿viste? Sí, Alberto, ser jefe, candidato a jefe de gobierno, Labaña también. En algún momento, bueno, en Cambiemos le ofrecieron o sondearon la vicepresidencia. Pero yo tengo una cosa, tampoco es bueno que te ofrezca todo el mundo de distintos pensamientos políticos, porque lo que quiere decir es que nadie identifica dónde está parado. Bueno, es casi una característica de este momento, ¿no? Sí, sí. Después lo vamos a ver a ti. Y Kicillof, que, bueno, está bajo el ala de Cristina. Está tranquilo, él va a empezar a hacer un poco, se va a mover un poco más haciendo campaña. Por ahora, la que se movió hoy fue Magario, la compañía de fórmula, que estuvo con Spinoza, con Hugo Moyano, porque lanzó de vuelta su movimiento político, y con Piñanelli de Les Mata. Sí. Está Roli Serrano, ¿no? En un ratito vamos a hablar con él. Nos gusta hablar con artistas, que tienen una percepción totalmente distinta, ven las cosas distintas de los ciudadanos normales. Ellos tienen una percepción distinta y queremos, precisamente, hablar con él. Pero antes vamos a hablar con Nelson Castro. Sí, claro, porque queremos saber qué es lo que pasa con Alberto Fernández. Él habló con Alberto Fernández, así que nadie mejor que Nelson para que nos cuente. Hoy estuvo Mansur, mirá, ahí se los ve. Vivo Mansur. A ver, tiene buena relación con Alberto Fernández, pero tiene lecciones. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Lo corrió, le sacó como dos kilómetros al Peró, vino y se juntó con... Vamos a ir a Tucumán, hubo un debate en Tucumán, vamos a tener un resumen del debate en Tucumán, vamos a hablar con la única candidata mujer, que es de Cambiemos. La tiene complicada, pero también... Bueno, Nelson, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias por venir. Un gusto estar acá. ¿Qué tiene Alberto Fernández? Alberto Fernández tiene... El comunicado que dieron es verdadero, tiene una inflamación de la pleura. La pleura es una membrana que cubre el pulmón y que efectivamente lo lubrica y evita que cuando respiramos toque con las costillas y se lastime. Eso se inflama. Cuando se inflama se llama pleuritis o pleuresía. Y cuando se inflama, hay distintas causas para una inflamación, da mucho dolor, es decir, la causa es infecciosa, da fiebre además, y eso fue lo que él tuvo. Él tuvo un dolor en la espalda importante, digamos, y una tose importante. Y por eso acudió al médico. O sea, no tuvo infarto... No, no tuvo un infarto cardíaco, nada. Él tiene un antecedente de un tromboembolismo pulmonar en el 2008. Cuando renunció a la jefatura de Gabinete, hizo un episodio de tromboembolismo pulmonar, por lo cual le quedó ahí una cicatriz en el pulmón, que él parte, habla de eso, una zona pequeñamente infartada. Y tiene antecedentes de su mamá, su mamá y su hermana, su mamá creo que falleció, padecía de trombofilia. La trombofilia es una condición de la sangre que favorece la formación de coágulos. Así que ese antecedente lo tiene. ¿Y él qué te dijo a vos? Él me dijo que hoy, hoy yo lo escuché bien, que el diagnóstico que le hicieron fue el de la pleuresía, efectivamente, que además el médico, en prevención al episodio que había tenido en el 2008 y a esta condición genética de la trombofilia, decidieron anticoagularlo, que venía evolucionando bien. Yo lo escuché bien, hablando bien, tenía un poquito de tos. Nada más, y mañana le están dando el alta, así que no fue un cuadro dramático. Ahora, en eso, porque digamos todo, hubo muchas conjeturas, ¿no? Algunas conjeturas quizás sin informarse correctamente, pero él, ¿puede hacer campaña sin problema? ¿Puede ser presidente sin problema? ¿O cómo se tiene que cuidar? No, bueno, se tiene que cuidar como se tiene que cuidar. Una campaña es algo demoledor para cualquier persona. Sí. Digamos, una campaña que genera desorden y demás. El poder enferma en la Argentina, mirá lo que le pasó. Macri tuvo los episodios de Arritmen y demás. Tiene que cuidarse, seguramente va a quedar anticoagulado. El anticoagulado tiene que tener alguna precaución de los golpes, porque puede generar hematomas y demás, pero no tiene ningún impedimento. Ahora, en la medida que su médico seguramente le va a dar algún tipo de recomendación, seguramente le aconsejará no viajar en avión durante un mes. ¿Por qué él, con este problema, él venía a hacer un viajero? Sí, sí. El consejo que se da, el consejo que se da que durante un mes evite viajar en avión, después si lo hace o no, eso lo dirá. Pero yo lo escuché bien y además, hoy le decía, le digo, le hacía una observación, el comunicado de ayer llegó tarde, digamos, porque ya se hacía 24 horas. Estas cosas hay que informarlas inmediatamente. Y además sería aconsejable, no solamente un comunicado, porque el comunicado habla de una, le decía, quien no es médico, ¿qué sabe? Sí, no, yo te digo, yo cuando lo vi, Chiguito, que la digo diciendo... Claro, por supuesto, por supuesto. Es una palabra que suena medio complicada. Complicada. Entonces, decía yo, le digo, lo ideal es que el médico, ojalá nunca más le pase nada, como a ninguna otra persona, dé una conferencia de prensa y explique entonces en términos didácticos para los medios. Y además aparecen las preguntas de los periodistas que digan, bueno, mire, tiene esto, me dijeron que tiene esto, que pasaba esto, para qué... Claro, porque al principio, el lunes se lo internaron, ¿no? El fue, claro, el lunes. El lunes, dijeron, no, bueno, tiene todo, como uno dice, bueno, tiene todo, está engripado, qué se llama. Claro, no, no, no tenía gripe, tenía una pleurocia que es algo molesto y doloroso. Y obviamente en pos del antecedente, además que él tuvo, del tromboembolismo pulmonar del 2008, el médico, es un excedente médico, el médico de él es el doctor Federico Saavedra, que es el jefe de clínica médica de la doctora Mendy, le dio un buen consejo, seguramente aprovechó para estudiarlo, sé que le hicieron estudios, no solamente del electrocardiograma, un dople, el dople de las carotias y todo eso, y me decía que le dio bien, y yo tengo chequeado que efectivamente lo que dijo es así. Lo que pasa, Nelson, que cuando alguien tiene un problema de salud, o sea, funcionario, político, actor, gente muy conocida, y vos de entrada no informás, no, claro. Dejás en manos después del periodismo que escriba lo que escribe. Pero además, voy a decir esto porque se lo dije hoy a la mañana, venimos con la saga de lo que ocurrió durante el Kirchnerato, en donde tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner ocultaban lo que tenían, nos tocó a nosotros contar la verdad de las cosas que le pasaban, tontamente, porque digamos, hoy es imposible para una persona, un político y demás, que algo permanece, vos decís más, hay gente que ingresa al sanatorio, el médico, el enfermero, cuatro turnos de enfermería, los que le sacan sangre, el radiólogo, un montón de gente, mantener el secreto es imposible realmente. Entonces, lo mejor que puede ocurrir es informar, sobre todo el informe médico, él había hablado, yo cuando lo escuché, te repito, el lunes a la noche, daba idea de que no estaba con un cuadro grave, un cuadro de tromboambulismo pulmonar severo, con disnea, como el que se había descrito, hace que el paciente vaya a terapia intensiva automáticamente. Está Ginés, no sé, Ginés, si le llegó a hablar con Alberto. Sí, sí, hablé, pero el primer día cuando me contó que se iba a internar, porque ese dolor, pero lo que dice el doctor Castro, absolutamente no le puedo agregar nada. Es más, ¿sabes más que yo? Bueno, mirá, podés ser ministro de Salud. No, Dios me libre, quiero ser periodista. Está bien. Bueno, o sea que él está en condiciones de hacer su campaña. Sí, mañana le están dando la alta, así que efectivamente. La campaña es algo, que debo decir esto y el doctor lo sabe, la campaña es algo demoledor para las personas, es decir, tanto el caso de Alberto Fernández como quien lo hiciera, está Margarita Stolbiser y demás, está Iglesias, una campaña es algo demoledor. Los que lo hacen deberían consultar a su médico, porque la campaña es el cúmulo del desorden. Técnicamente, comés adhesoras, comés cualquier cosa, tomás cualquier cosa, por quedar bien tomás de no saber qué cosa y demás. Y después tenés... Digo, técnicamente tiene tiempo, porque la campaña oficialmente creo que empieza el 11 o el 12 de julio. Lo que pasa es que él tenía previsto viajar por todo el país. Absolutamente. Como los otros candidatos. Mirá, es un dato muy interesante el que surge. En los Estados Unidos los candidatos tienen obligación de presentar su ficha médica. Esto generó inclusive una controversia en el 2016, porque Trump se negaba a hacerlo y finalmente tuvo que hacerlo, porque la ley se lo exigía. Entonces creo que sería una cosa buena en la Argentina que los que vayan a ser candidatos a presidente y vicepresidente exhiban su ficha médica. Porque obviamente la salud de esas personas tiene después un efecto que se esparce sobre todo. Le voy a preguntar a Ginés, usted habló, Ginés, el lunes. Debe ser... Es lo que me contaron cuando se va a internarse. En el momento, porque después el médico le prohibió hablar, así que... Sí, pero el médico, yo lo conozco al clínico, es clínico mío, es clínico de mi hija, es cliente, buenísimo. O sea, en realidad yo me quedé tranquilo. Y por supuesto, también lo que pasa, y agrego lo que decía el doctor Castro, que cuando uno es un personaje conocido, bueno, se sobreactúa un poquito en los cuidados. Y en el caso de un candidato a presidencia, no sé si, toman todavía más recaudos, prolongan todo lo que pueden, más o menos... Y porque el gancho lo pone el médico, ¿no? Claro, claro. Entonces, en este caso creo que ha pasado eso. Pero bueno, hace un ratito estaba contento y me dijo que salía mañana y por supuesto lo que él espera es pesado y va a tener que trabajar. Pero está muy bien, ¿no? Está muy bien. ¿Usted es albertista de la primera época? ¿Quién, yo? Sí. No. Diría, yo además diría que si tuviera que decir algo, seguramente el médico se lo va a decir. Debería adelgazar algún kilito, Alberto Ramírez. Ah, seguro, todos los médicos te lo dicen. Efectivamente, creo que eso le vendría bien. Realmente. ¿Es verdad que los médicos hacen lo que yo digo más lo que no hacen? Bueno, no. Lo que yo hago, ¿no? No todos, no nos pongas a todos en el mismo lugar. Realmente. Ahora, ser médico de un político, de un candidato a presidente de Madrid es una tarea muy difícil, muy difícil, lo sabe por conocerlo, muy difícil, porque el poder da idea de que uno puede todo. ¿No es cierto? Y eso... Manejar hasta los médicos y hasta manejar la salud de uno, ¿no? Totalmente, efectivamente. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Chao, hasta luego. Ahora vamos a debatir. Le quería preguntar a Fernando Iglesias, ¿cómo ve todo este tema de los políticos? Ahora vamos a hablar. Esto que va para un lado, va para otro. Las indefiniciones. No sé, nosotros encambiemos, me parece que está todo bastante definido y desde entrada. Me parece que no tenemos que dar explicaciones en ese sentido. Lo que veo es mucha operación que después tenemos que explicar nosotros. Decían que iban a desdoblar la elección de la provincia de Buenos Aires, no se desdobló. Decían que se bajaba Macri, iba a olvidar el plan B. No pasó. Ahora lo de las colectoras. Yo no sé, me parece que a nosotros nos corresponde explicar las afirmaciones que no son nuestras, sino de otros. Pero no me va a decir Iglesias que es el periodismo el que los inventa, porque no somos nosotros. No sé, no sé. La verdad es que nada de lo que vienen anunciando con respecto a nosotros. Nosotros hemos anunciado de entrada que nuestro candidato era Mauricio Macri. Ahí está Mauricio Macri. Hay tiempo para definir las alianzas. Eso lo fija el calendario electoral. Hay tiempo también para definir los candidatos. Es el 22. No veo ningún tipo de... ¿A quién le gusta Edvice? Me parece que es lo natural. Ahora, también es cierto que es fácil designar candidatos. Por ejemplo, el kirchnerismo tiene candidatos a la provincia y a la nación cuando es una sola persona la que hace lo que se le ocurre. Porque acá está claro quién decidió todo eso, que fue Cristina. Y es más fácil todavía cuando se cuenta con personas que son obsecuentes profesionales. Porque lo de Alberto Fernández diciendo tres días antes que no quería de ninguna manera que hubiera un títere en la Casa Rosada y que se manejara todo desde Juncal y Arenales. Y después, a los tres días, levantó la mano y dice bueno, si insisten voy yo. La verdad que me parece que es un mamarracho. Nosotros no tenemos esos personajes mamarrachescosos. Por lo tanto, es más complicado. Va a ser un títere. Mi estilo a ustedes lo conocen. No es agredir y mucho menos descalificar. Nosotros nos ocupamos de lo que nos ocupamos y estamos trabajando mucho y muy bien en el plan de gobierno, en lo que asegura el futuro, en lo que significa naturalmente tener un proyecto, salir de la improvisación que ha demostrado este gobierno en cada uno de los temas. Porque el área que ustedes quieran, si quieren, lo discutimos. Y ha sido todo improvisación y, por supuesto, todo fracaso. Y nosotros no, nosotros estamos construyendo. Yo manejo los equipos técnicos de la unidad. Hay 30 universidades, hay 500 profesionales del PJ. Hay un montón de institutos que están aportando lo suyo para tener un plan de gobierno que signifique que la Argentina salga del lugar donde nos puso este gobierno. Bueno, ahora seguimos. Margarita, ¿y usted cómo? ¿Hoy estuvo en lo de la baño o no fue? No, no estuve, no estuve. ¿Por qué? Porque en realidad se trataba de una actividad organizada por la mesa sindical y la mesa juvenil y, sinceramente, andamos con otras actividades. Así que, seguramente, nos reuniremos mañana. Sí, nosotros trabajamos desde hace bastante tiempo porque no hay duda que la candidatura de la baña aporta hoy certezas a un país que está lleno de incertidumbres económicas, sobre todo, y sociales. No nos olvidemos que el contexto en el que la gente va a votar es el 55% de inflación, las tasas al 70%, 33% de pobreza. Y si uno se pregunta a quién le debemos este contexto, es a este gobierno y al anterior. Entonces, frente a eso, se hace cada vez más importante construir una alternativa política para sacar a los argentinos de esa tensión de ser rehenes de una polarización que tanto daño nos hace. Y la candidatura de la baña creo que es algo que ha aportado, sobre todo en este contexto, las certezas que la Argentina necesita. Mirá, ya está Felipe Sola. Casi no lo voy a dejar sentar. ¿Cómo le va, Felipe? Hola. ¿Le ofrecieron encabezar la lista de candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires por la fórmula Fernández-Fernández? No. ¿Y a usted le gustaría? Tengo que me lo ofrezcan y le contesto. Tengo dos años más como diputado también. Sí. Pero que haya acompañado en el último viaje a Alberto Fernández, que esté cerca de él, no significa que con usted solucionen un problema El tema no sería tanto el cargo como, digamos, un lugar donde uno pueda hacer mucho por la campaña. Tengo muchas ganas de hacer campaña y empecé a hacerlo fuerte. Pero usted dice que nadie le dijo. Felipe, ¿le gustaría? No, no. Mentideros muchos, pero no. Bueno, ahora vamos a hablar con... Estamos con Rolly Serrano. ¿Qué tal, Rolly? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias. Un pasito conmigo. No, te agradecemos. Estamos invitando a muchos colegas tuyos. Y bueno, te agradecemos a vos porque sabemos que los artistas tienen una percepción especial de las cosas. Reflejan un poco, de un lado o del otro la grieta, no importa en qué lado esté, pero reflejan un poco el pensamiento de la gente, un poco más claro a veces que los políticos. Bueno, quizás tenga que ver por algunas razones que la sensibilidad de los artistas, por lo general, cuando tomamos clásicos y por lo general el tema que más se toma es ese, el poder, el dolor. Y es como que desarrollás un ejercicio sobre ese tema y lo ves quizás con mayor claridad cuando lo ves reflejado en una sociedad o en la gente, ¿no? Bueno, quizás la sensibilidad del actor sí te permite ver con un poquito más de claridad algunas cosas que después no las puedes plasmar en algo que es la política, ¿no? Bueno, vos vas a ser candidato en Salta. Bueno. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Tengo muchas ganas. ¿Por qué partido vas a hacer? Este, por, yo apoyo a Cristina, a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, y ahora a Fernández de Kirchner, sí, que me pareció un acto extraordinario el de la señora de Kirchner, el de sumar a Fernández, porque me pareció un acto de ella de humildad muy grande, por un lado, y otra de aceptarla, de hacer una autocrítica sobre ella o sobre su política, sobre su gobierno. Bueno, pensemos que Fernández fue un gran crítico del gobierno de Cristina, sobre todo de Cristina. Y, sin embargo, me parece que era un crítico constructivo, ¿no? No ha sido un tipo destructivo, ¿no? No era una persona que decía, bueno, ni hay que matarla a esa yegua, ni nada por el estilo. Al contrario. Decía, bueno, se han hecho estas cosas excelentemente bien, estas cosas bien, y estas cosas no tan bien. Entonces, me parece una actitud extraordinaria la de juntarse con... Y cómo ves, digamos, está bien, bueno, es tu creencia, hay mucha gente que la critica, pero cómo ves todo este baile de los políticos, que van para un lado, van para el otro, o sea, que tiene un poco desconcertado a la ciudadanía, por lo menos en este tramo final. Después, como se defina, va a estar mucho más claro todo. Claro, claro. Bueno, eso es lo que la gente en general, la gente es lo que más la desacierta, porque no entiende qué es lo que pasa, no entiende, por ejemplo, tomemos un ejemplo, la señora Burlich fue de un partido, después pasó a otro partido, después pasó a otro partido, y terminó siendo quizás el partido más contrario al que empecé. Pero, a ver, te hago de abogado del diablo, también muchos pueden decir, bueno, pero Alberto era ultra crítico de Cristina y ahora del candidato de Cristina, digamos, estamos en la misma, creo que no hay una cuestión de partidos. No entiendo, pero estamos hablando de una cosa es crítica y otra cosa es pertenencia. A mí me parece que no es tan mal criticar, me parece que es constructivo criticar, y me parece que es mucho más inteligente del que recibe una crítica, saber aceptarla, saber escucharla y a partir de eso construir. Nosotros estamos hablando de quién con quién y nadie sabe para qué, qué pasa, qué medidas políticas se van a tomar, qué es lo que va a pasar con todo este hambre que está pasando a la gente, qué va a pasar. Recién escuché a la señora Stolbilsen hablar de, tenemos un tremendo temor que va, no, perdón, tenemos un tema importantísimo que es la economía. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para pagar algo que ya se había de alguna manera solucionado y ahora estamos más endeudados que en la época de la dictadura? ¿Qué va a pasar con eso? Entonces pensamos la gente, yo lo veo, la gente va a hablar y le dice, ojalá se unan los que saben, no los que quieran tener el poder, sino los que saben para mejorar esta patria, esta patria y tengan actos de patricismo concreto. ¿Vos ve las cosas mal? ¿Están mal las cosas para vos? Muy mal. Yo soy salteño, voy a intentar entrar en una candidatura en Salta para, la idea primera mía es unir todos los sectores que quieran beneficiar al sector popular, que es el que más dolor está pasando. Hay gente que tiene hambre, yo conozco que me duele la panza y comer cartón porque no tenía para comer, yo sé lo que ha sido eso. Y veo a la gente que está... Vos tuviste una historia de vida muy dura. Le arremaste mucho con tu salud, con tu profesión. Gracias a Dios mi profesión me regaló una vida más digna, una... Pero eso a partir de una resiliencia personal mía, porque quizás tuve la enorme suerte de encontrar en el camino gente que me ayudó, momentos donde supe elegir qué camino tomar, si es para acá o para allá. Viendo, yo por ejemplo, veo a estos pibes que andan en la calle, que te matan a veces por nada, por un reloj o un teléfono. Y me acordaba yo de esos momentos donde estaba en la calle y no tenía donde dormir y veía al que tenía y tenía un sentimiento muy duro hacia esa persona. Y eso es lo que quizás... De odio, de bronca. Claro, de bronca. ¿Por qué vos tenés eso y yo no? ¿Y cómo pensás que se puede combatir eso? Bueno... Porque todos dicen primero la educación, pero no es tan sencillo. Fundamentalmente, fundamentalmente. Pensemos que acá generacionalmente hemos ido perdiendo personas, hemos ido perdiendo gente, gente de generaciones que sus padres y sus abuelos no han trabajado, no conocen la cultura del trabajo. Entonces, ¿qué le vas a pedir a esa persona? Si vos decís, anda a trabajar y trabaja 12 horas por día y con lo que gana no le alcanza para comer. Entonces, ¿qué hace? Más fácil es ir a robar, porque la plata no tiene que trabajar tanto tiempo. Y porque aparte, bueno, uno que está cerca de eso te lo dicen, porque yo los ejecuta te dicen, mirá, flaco, yo la verdad, ¿para qué voy a ir a trabajar tantas horas si yo voy y me lo hago mucho más fácil? Totalmente. Yo, por ejemplo, de Salta, que vuelvo a Salta, que es mi provincia, una de las provincias más ricas del país. Pero hay mucha riqueza en todos los sentidos, minería, agricultura, ganadería. Y hay gente que es muy pobre. Y eso es lo que es inentendible. Yo entiendo que un país, la economía la manejan los sectores que pueden crear fábricas y que apostan su dinero y que tienen que tener ganancias. Y eso es lógico. ¿Vos sos de origen peronista? Este, no, no, no soy de origen. Yo empecé a, uf, en el servicio militar, a militar en el PC, en la Federación Comunista. Pero porque no sabía nada, no entendía nada. Y un día, con un compañero peronista, cuando estaba acá en Buenos Aires, viene un señor y me pide una moneda. Y yo no se la doy. Y el compañero se la da, el amigo se la da, le dice, toma, anda, anda. Y me dice, ¿por qué no le diste? Y yo le dije, porque ideológicamente he decidido dedicar mi vida a trabajar para que no haya gente que tenga hambre. Y él me dice, bueno, pero mientras tanto, yo le doy para que no se muera hasta que vos lográs cambiar todo esto. Ahí cambió un poquito mi cabeza. ¿Cuándo estuviste en la calle? ¿Cuándo viviste en la calle? ¿Eh? ¿Cuándo viviste en la calle? Desde los 13 años hasta los, claro, de los 13 años en adelante. ¿Allá en Salta? Sí. Sí. ¿La pasaste mal? Sí, entonces entiendo. A mí me duele ir, a veces ahora que tengo una camioneta, ir por 9 de julio, y que si me acerco un pibe a querer limpiarme el vidrio, y yo a veces subo el vidrio porque tengo miedo, ya me han robado tres veces, tengo miedo de que me roben, y me veo ahí, me veo ahí, con ese pibe. Esas cosas tendríamos, quizás, es la que yo siento que por qué no se trabaja para modificar eso, para ir cambiando ese tipo de cosas, que tiene que ver individualmente desde chiquititos con la educación, con la buena, con que coman bien los niños, para que en el futuro sean hombres más sanos. Después la vida te puede llevar para distintos lados. Robli, ¿y qué le destacás? Digamos, vos sos un crítico del gobierno de Macri, ¿no? Pero ¿le destacás algo bueno? Vos decís, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero esto hizo bien. Claro, lo que pasa es que yo siento que lo que se ve es como que el gobierno de Macri hizo cosas lindas que se ven, porque no puedo negar lo de las autovías, lo de que es interesantísimo. El Paseo del Bajo. Sí, 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 es interesantísimo ese trabajo. Es más, aportó algunas provincias para acá de Córdoba, hizo, por ejemplo, la circunvolación, que es extraordinario, es un trabajo de futuro. Pero Macri dice, bueno, necesito tiempo para seguir haciendo eso. Sí, pero la gente se muere de hambre. Digamos, hace para que los colectivos vayan bien, pero después no va a haber gente que tome los colectivos, porque no va a haber trabajo, no va a haber plata para tomar un colectivo. Ahí está la crítica centrada, ¿no? ¿Y cómo te paraste vos, o cómo te estás parando, frente a todos los casos de corrupción que terminaron la justicia del gobierno de Cristina y de Néstor? Me duele la falta de credibilidad de la justicia. Me duele que no sea clara la justicia, porque el que comete un delito tiene que ir preso, sea quien sea. A mí no tiene que haberlo. Aún sea Cristina. Aún sea Cristina. Si ella cometió un delito, tiene que ir presa. Pero todo tiene que ser igual. Tiene que haber una igualdad en eso. Y no se ve eso. Entonces, es injusto que alguien que han hecho desastres, han robado en todo sentido, y que han manipulado la economía de nuestro país, y en todo sentido, y otra gente que levantó un pedazo de pan de este presa, y no gente que le ha hecho realmente daño a una sociedad. A mí me gustaría, por ejemplo, que a partir de algún momento, por primera vez, se empiece a cumplir esto de que Dios y la patria lo demanden, y empiecen a tener que dar cuenta cuando se fundan del gobierno, qué hizo, cómo lo hizo. Es un país de residencia, lo que se decía antes, ¿no? Exactamente. Está un poquito difícil, mirá, te voy a hacer con juicios de la época de Menem. Ajá, bueno, sí, bueno. Sí. Es un país difícil para eso. Es un país, digamos, de 1810, que queremos saber de qué se trata, y todavía no nos enteramos. Rolly, viste que, digamos, todos tus colegas, los artistas, están como... se están jugando más, algunos a favor de Macri. Ahora, muchos han ido a decir, no me alcanza la plata. ¿Eso es cierto o es una actuación? No, yo creo que eso tiene que ver con... no sé, con un juego mediático. A nadie le alcanza la plata, a nadie. Y yo no voy a ser el privilegiado que me alcance a mí, y me voy a sentir mal si no me alcanza. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que alcanzar a mí? ¿No le va a alcanzar? ¿Y qué me importa del obrero? No, digamos, le pasa a todos, nos pasa a todos. Yo creo que en este momento económico nos pasa a todos que antes podíamos hacer determinadas cosas, y cada vez menos, menos, y menos, y menos. Y no hablo de antes del gobierno de Cristina, del gobierno de Kirchner. Antes, digamos, cada vez de años que yo tengo razón de... Uso de razón, sí. ¿No? Cada vez para atrás, epa, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿No podemos dar un paso adelante alguna vez? O cuando alguien lo da, viene el otro y da tres para atrás para poner su idea. No, fíjate qué bueno que estuve esto, elegí lo mejor que hizo, y sumá de ahí. Pero eso es lo que no se ve. Vos hablabas recién de lo que muchos pensamos, ¿no? De la unidad de los argentinos. Ahora, en el mundo de los actores, de las actrices, está difícil, ¿no? Porque es muy difícil lograr. La grieta es grande en todo el país, pero en los actores se nota y mucho. ¿Cómo? Esa es una buena grieta para cerrar, porque es un ejemplo para todos. Quizás será porque somos más pasionales. Yo, de la misma manera, veo, por ejemplo, a veces cuando se transmite en televisión en los congresos, en los diputados, con la pasión que los tipos discuten y se gritan y se dicen cosas. A nosotros nos pasa lo mismo, y sobre todo más, que somos más pasionales todavía. Decime. Pero no, no existe tal grieta. Yo soy muy amigo de Martín Sheffer. Martín Sheffer es de Cambiemos y es íntimo amigo de Macri. Y no por eso tiene que ser mi enemigo, no, es mi compañero. Y, por ejemplo, él es secretario administrativo de Economía de Exagay, la empresa que... la asociación que creamos de los derechos de imagen. Y se manejan muchos millones de pesos. Y en ningún momento le decimos eh, porque eso de Cambiemos vas a robar. No, es una excelente persona y ponemos la mano en el fuego por él. Después podemos discutir, eh, nos sentamos discutimos. Se pelea mucho. Pero es una discusión limpia, digamos, no fea. Decime, aparte, la política, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora estoy intentando hacer una obra de teatro y miren lo que es este, pensar cada vez menos. No en qué querer hacer, sino con cada menos actores para poder trabajar y para que las entradas sean más baratas, para que la gente pueda ir. Sí. Digamos, entonces no se piensa realmente en lo cultural. Uy, quisiera crear esto. En vez de hacer eso, estamos pensando cómo hacerlo más económicamente. Después, bueno, terminé el... el... el marginal. Marginal, sí. Un personaje. que te ha hecho maravilloso. Sí. Y bueno, estoy nominado para el Martín Fierro, que el domingo este es la entrega de los premios y hay algunos lindos proyectos para el futuro, gracias a Dios. Y actuaste como Maradona, ¿no? Hice una película italiana que dirigió Paolo Sorrentino, que ganó el Oscar. Hice Maradona... ¿Cómo te salió? Todo el mundo dice que excelente. Sí, sí, todo el mundo dice excelente. Bien, Rolly, te agradecemos, queríamos tener tu opinión. Saludo a mi gente de Salta, que pronto voy a estar para allá a ayudar. Quiero ir a ayudar. Bien, bien. Después te voy a invitar como político, entonces. Oh, mierda. Ya distinto. Algún debate. Muchas gracias. ¿Vamos con Felipe o vamos acá a la...? Vamos con Felipe. Ahí tenemos el GPS, Macri, María Eugenia, Massa, ahí sigue, vamos para un lado, vamos por otro. Yo le pregunté, Felipe, por lo de la candidatura porque algunos dicen, bueno, máximo no, máximo que vaya tercero, pongamos una figura como fue como Alberto Fernández a presidente, encabezando la lista de diputados, ya que Axel es el candidato a gobernador, hacia ahí apuntaba la pregunta de su posible candidatura. No, está bien rumbeada en el sentido de que tantos no somos, pero, y falta poco. Falta poco para la definición de personas, el 22, ¿no es cierto? Sí. He ido pensando que cada dos años, esto, del primero al 20 de junio, más o menos, hay una especie de alteración química y política. De los políticos. Pero claro, porque la demanda es mucho mayor que la oferta y el cierre es una especie de embudo, muchas veces, ¿no? Entonces, esos son los días que estamos viviendo y se llenan de especulaciones y también se llegan en la incertidumbre a decir no. Sí. Porque hay incertidumbre. Felipe, si la fórmula Fernández-Fernández gana, ¿quién va a gobernar? ¿Alberto o Cristina? Absolutamente, Alberto. ¿Seguro? Absolutamente. Conozco hace muchísimos años. Absolutamente. ¿Alberto no es... No, porque la situación es difícil. No vamos a cambiar del 11 de diciembre y vamos a estar bárbaros. Y empieza ahí, bueno, y la inflación y esto y los ultra-kinderistas decían, no, este es neoliberal, rajémoslo. No, no, no. ¿No puede pasar eso? No, no. Le puede pasar a cualquier presidente eso. Dada la inestabilidad y las dificultades enormes que se enfrentan, a cualquiera le puede pasar. El tema es qué acuerdo político hace antes de que empiece eso. El que sea presidente. Todavía no tenemos ganada de elección. Por eso digo el que sea presidente porque yo creo que hay que ser muy prudente y dejar toda soberbia triunfalista de lado. De eso estoy convencido. El peor enemigo que puede tener en este momento la oposición o el peronismo es si se pone soberbio. Ahora, eso le puede pasar a cualquiera, también a Alberto o al que sea, pero yo pienso que en nosotros hay una condición que es la convicción absoluta de que los acuerdos se hacen lo más rápido posible de antes. Los acuerdos políticos. Es decir, que no lo agarre a uno o no lo tome a uno una sorpresa argentina en soledad. Felipe, ¿qué lo decepcionó de Massa para dejarlo e ir a Cristina a un sector, el kirchnerismo, que a usted lo habían tratado mal cuando dejó el gobierno? Hay dos cosas separadas antes de contestarle sobre Massa. Una es lo que uno, la pertenencia histórica de uno, los mandatos, la mochila que uno tiene, etcétera, que el mío es el peronismo y otra es las cuestiones personales como el maltrato, etcétera, que además yo lo puse sobre la mesa. No negué el maltrato ni nada. Y además hubo ahí un asunto que fue la 125, ¿se acuerdan? A partir de ahí rompimos, yo rompí, yo fui el que rompió. Volviendo a Massa o yendo a Massa, hace un año y medio que Massa en mi opinión debería estar haciendo lo que aparentemente estaría haciendo ahora. Es decir, yendo a, si es que está ocurriendo porque no manejo yo las negociaciones, incorporándose a una oposición grande y con posibilidades de ganar. No con posibilidades de testimoniar sino de ganar. Y Massa sabe de qué hablo porque Massa sabe digamos que es un hombre de poder, le interesa el poder. O sea, usted que lo quiere a Massa dentro del esquema este de los Fernández. Yo vine discutiendo con él eso permanentemente cuando él decía mi límite es Cristina yo decía nuestro límite es Macri si nuestro límite es Macri que yo lo tenía clarísimo creo que más claro que él en ese momento estoy hablando de hace un año y medio o dos entonces no hay límites del otro lado porque vamos a hacer una unidad. Vamos a hacer una unidad y si hay un 30% un 35% o lo que fuera de votantes de la Argentina que son kirchneristas por supuesto que vamos con ellos lo cual no quiere decir que fulana va a ser presidenta que vamos con ellos después vamos a ver pero no podemos ir sin ellos. Eso es lo que me hizo apartarme en Massa que seguía con aquello de la avenida del medio ni nieto ni lo voto. Pero ahora le gustaría que se incorpore de este lado con el... Bueno, bien si yo se lo proponía hace un año y medio porque ahora voy a decir que no es lo que tiene que hacer. Ahora, en la Casa Rosado dicen, bueno, está el miedo al pasado la gente va a votar por el miedo al pasado versus la decepción del presente y va a ganar la decepción. No, no, es al revés es el miedo al futuro si gana Macri. Es el verdadero miedo. Es lo vivido cuatro años más ¿no es cierto? Y a dónde llegamos eso lo dice cualquiera se llama crista no se llama crista no se puede ni... La gente puede imaginarse y hace... Antes imaginaban un gobierno de Cristina ahora pueden imaginarse un gobierno de Alberto pero le cuesta mucho imaginar un futuro gobierno de Macri a uno de los macristas porque ¿qué puede ofrecer? ¿Más tijera? ¿Más corte? ¿Insistir en lo mismo? ¿Pensar que si gana en realidad ratificaron su modelo? No. Usted dice que con Fernández no hay una vuelta a la forma de ejercer el gobierno. No, no. Nadie se baña dos veces en el mismo río y además el retiro de Cristina es muy fuerte sorpresivo ¿Cómo retiro? Fue el retiro de la primera magistratura de la candidatura a la primera magistratura ¿Va a ser vicepresidenta? Bueno, pero ese retiro todos sabemos que un vicepresidente en el país no manda ¿O no? Esto está por verse ¿no? Pero todos sabemos eso Sí, yo habría que verlo después de diciembre Bueno, pero después está la firma y los decretos y todo lo demás ¿no es cierto? Y la gobernabilidad y los bloques del Senado y Diputados todo eso empieza a funcionar A mí me parece que Cristina inventó creó y rompió los esquemas del esquema Capuletos y Montesco del esquema de trincheras en el que parecía que no podíamos salir de un 30 y pico por ciento acá un 30 y pico por ciento acá y en el medio no se sabe ese diseño lo rompió creó uno nuevo Es un nuevo diseño en el cual por eso se alteró tanto Alternativa Federal el propio Cambiemos que venía alterado se alteró más todavía también porque cambió completamente la situación Ahora ya no es el centro de la cuestión de hablar de Cristina sino hablar del presente y del futuro ¿Y usted qué opina de la baña? Siempre he tenido una muy buena opinión como gran negociador y economista de gran olfato diría que es un economista político pero no lo veo actuando bien como un político ¿Por qué? Porque se llama Consenso XIX su proyecto pero es consenso con él y muy pocos más está Margarita que tengo mucha admiración y respeto no sé si está todavía acá está Margarita pero la baña se paró apartó dijo con este no con este tampoco con este tampoco no voy en interna entonces es un consenso que no es consenso eso es lo que por eso digo que no lo veo bien políticamente más allá de que cuando era precandidato decía ojalá estuviera la baña cerca de quien fuera presidente mío o el que fuera y yo creo que ¿Pero usted lo sumaría al espacio a ustedes? Sí, sí de hecho una persona de confianza de Alberto es Guillermo Nielsen que era el número dos de la baña y era el que personalmente tuvo que ir a negociar la deuda en 2004-2005 ¿no es cierto? abrochar el tema en 2005 o sea que era la baña viajando poco y Guillermo Nielsen estando permanentemente hay una experiencia de los dos ahí acumulada o sea que estamos reconociendo esa negociación al estar Guillermo Nielsen Margarita ¿es imposible negociar con la baña? No, no sé porque es imposible la baña lo que ha planteado son sus límites por supuesto y ese es el encuentro que nosotros hemos tenido es esa coincidencia ¿no? que son los límites a no volver al pasado por supuesto y no convalidar el actual gobierno que obviamente es muy malo y nos ha llevado a la situación que tenemos fuera de eso todo lo demás es conversable todo lo que se ha planteado en estos días a mí me hubiera gustado que nosotros pudiéramos confluir con Alternativa Federal pero lo cierto es que cada vez parece como que los puentes esos se van cayendo ¿no? Claro bien Sin embargo como en todos los procesos electorales nunca está dicha la última palabra todos sabemos que se negocia hasta el último minuto Felipe ¿y usted como peronista ¿cómo lo ve a Alternativa Federal? ¿a Pichetto a Urtubey a Schiaretti? Ellos tenían una base fuerte que era el triunfo de Schiaretti en Córdoba la segunda provincia del país y un gobernador sólido sin duda un gobernador que en el año 99 junto con José Manuel de la Sota fueron creando el cordobesismo esa forma de peronismo muy cordobés que es más cordobés que peronismo y resultó sólido para los cordobeses está bien con el diario el lunes lo digo pero iba a ganar se veía que iba a ganar y es una muy buena alianza además de partidos ahora eso era la base de Alternativa Federal pero no ¿a usted no le gustaba eso? no, no quiso ser la base no, bueno yo siempre estuve digamos en el peronismo y no estuve en Alternativa Federal bueno, ese se sacó una foto con Macri y después fue de vacaciones en medio difícil construir algo sí, pero yo no estoy acá para criticarlo a Schiaretti que va a ser gobernador de Córdoba y va a necesitar defender Córdoba como todos la gente es pragmática lo que le pide un gobernador o un intendente es que los defienda antes que nada antes que cumpla con el peronismo con radicalismo con lo que fuera que los defienda ¿no? bien acá hay otro hombre que nos acompaña a nosotros estamos muy honrados Daniel Arroyo Daniel ¿y cuál es la realidad social? muy complicada la realidad social está realmente muy complicada yo básicamente ahora nos ubicamos no, a ver no, a ver creo que hay dos problemas centrales uno es un problema con el costo de los alimentos el problema de hambre lo que era un centro comunitario pasó a ser un merendero lo que era un merendero pasó a ser un comedor lo que era un comedor ahora da viandas para la gente grande hay un problema del costo de la canasta básica y el otro es el sobreendeudamiento de las familias claramente todo el mundo debe plata porque no le alcanza y termina endeudándose al 180% de interés anual en la financiera esquina yo creo que la caída social solo va a tener pisos y resolvemos dos cosas el costo de la canasta básica yo aspiro que los 64 productos que planteó el gobierno funcionen que estén de verdad que la leche esté a 35 pesos que se logre lo mínimo de lo mínimo y armar un sistema de crédito no bancario ¿y usted piensa que el macrismo que cambiemos no lo puede hacer eso? no lo hace con vocación porque yo creo más en eso que el propio gobierno hay que regular controlar la canasta básica de alimentos la Argentina comer tiene que ser barato eso no es un debate eso es una regla es la canasta básica de alimentos un país que produce alimentos para 400 millones de personas para mí si el 10 de diciembre a las 10 de la mañana se regula la canasta básica de alimentos se arma un sistema de crédito a tasa del 2 o 3% anual crédito no bancario dentro de la política social tomar 20 mil millones de pesos y extender crédito para desendeudar a las familias el ANSES acaba de sacar crédito al 50% de interés anual lo tomó 1.800.000 personas una persona que cobra 2.600 pesos de asignación por hijo se endeuda el 50% si además cuidamos la industria textil donde hay mujeres y jóvenes que hay 24% de desocupación y hacemos obra pública mano de obra intensiva porque hay un millón y medio de jóvenes que no estudian y trabajan esas cuatro cosas pararían la caída yo creo que primero hay que parar y después hay que reconstruir aspiro a que podamos hacer eso Fernando Iglesias usted habrá escuchado alguna de las voces que están esta noche que le dicen la continuidad de Macri es seguir como estamos hasta ahora ¿puede cambiar algo en un segundo periodo de Macri? a mí me parece que está muy claro me sorprende me sorprenden muchas cosas me sorprenden por ejemplo escuchar decir que va a gobernar Alberto ¿quién decidió quién iba primero en la fórmula? Alberto ¿Alberto o Cristina? Cristina pero vamos a suponer que eso fue una etapa después lo puso Alberto bueno ya con Alberto presidente o candidato a presidente ¿quién decidió aquí si lo fue en la provincia de Buenos Aires? ¿Alberto o Cristina? bueno me parece que no funciona o sea no hay paso atrás de Cristina y a mí me parece que hay una diferencia enorme lástima que se fue Roly porque a mí me gustaría avisarle que se va a presentar el candidato en Salta gobierna el peronismo en Salta desde 1983 claro que hay mucha pobreza y en los barrios del conurbano donde el peronismo gobernó 28 años ¿no? la gobernación y gobierna todavía que lleva Avellaneda Lomas de Zamora La Matanza gobierna el peronismo hay muchísima pobreza me asombra escuchar toda esta cosa de sensibilidad ahora me gustaría avisarle porque eso creo que es una diferencia esencial este gobierno se hace cargo de los problemas y nos hacemos cargo de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal no aceptamos de ninguna manera que nos digan improvisados la verdad es que el gobierno puede mostrar grandes logros en casi todos los terrenos menos en la economía de corto plazo pero alguien puede puede negar la lucha contra el narco en todos lados que da tanto María Eugenia Vidal como la ministra Patricia Bullrich alguien puede negar que por primera vez en la Argentina se acabó la impunidad van los políticos que robaron van presos y tiene que dar explicaciones la familia del presidente alguien puede negar ese cambio en la justicia alguien puede negar que Argentina que estaba de aleada con Irán en un país donde mataban a fiscales por denunciar a la presidenta de la nación ahora tenemos un concierto internacional organizamos el G20 el año pasado alguien puede negar todos esos logros ahora hay cosas que son de más largo plazo a Rolly habría que avisarle también que acabamos porque hablan de las obras y hablan de los chetos de la capital y de las obras de la capital acabamos de inaugurar 700 kilómetros de vía del ferrocarril de cargas al norte a las provincias del norte ahora me podrán decir el ferrocarril el cemento no se come pero lo que está claro en la historia argentina es que sin ferrocarril no se come y los que destruyeron el ferrocarril fueron los peronistas fue Meren primero y peor fue todavía con Cristina Kirchner ahora de eso no se hace cargo nadie y también me gustaría contestar esta cosa de Alberto estuvo muy bien porque criticó a Cristina mentira no es que criticó a Cristina le dijo psicópata dijo que él de Kirchner dijo yo no sabía que había corrupción en el gobierno de Néstor Kirchner no dijo no había corrupción dijo yo no me enteré como decía lo mismo Massa digo disculpen muchachos pero Daniel y Felipe hicieron hace muy poco una campaña con Felipe candidato a gobernador de la provincia diciendo los papis están muy preocupados porque va Alberto Fernández como Alberto Aníbal Fernández candidato a gobernador y están muy preocupados por la droga en la provincia droga sí droga no ahora están en el mismo espacio que Aníbal Fernández a mí me parece que desde ahí no se construye nada desde la hipocresía y del cinismo no se construye nada nosotros podemos haber cometido errores pero la verdad es que ninguna de las cosas que se nos echa en cara la creó este gobierno la verdad es que este y me asombra respondiendo a tu pregunta de que el futuro a ver el kirchnerismo tuvo durante 12 años el poder tuvieron mayorías parlamentarias tuvieron la soja que llegó a 600 y promedió 480 ahora está en 300 tuvieron el petróleo a 35 ahora está en 60 tuvieron las tasas de la FED en 0.25 ahora están en 2.75 es decir en un contexto enormemente favorable de mayorías parlamentarias ¿de dónde salió el terzo de pobres? ¿lo creó este gobierno? nosotros nos hacemos cargo que no lo hemos podido solucionar creíamos que lo íbamos a poder solucionar más rápido va a costar más pero lo vamos a hacer si tenemos la oportunidad lo vamos a hacer pero la verdad es que nos vengan a nosotros a pedir y la verdad es que el país que dejamos es mucho mejor en muchos aspectos macroeconómicos es la primera vez en la historia que un gobierno hace una corrección macroeconómica para evitar que chocáramos como chocó la Argentina como chocó con la hiperinflación como chocó con el rodrigazo como chocó en el 2001 y en el 2002 es la primera vez que se evita eso porque las cifras del 2015 eran ese 7% déficit fiscal era eso déficit comercial déficit energético y nos quedamos sin infraestructura nos comimos todos los stocks la primera vez que se hace eso sin afectar fuertemente déjame terminar por favor Marcelo sin afectar fuertemente el aspecto social porque es cierto que no mejoramos pero ahora tenemos un INDEC medimos y medís ahora con 2015 y estamos más o menos igual un poquito mejor en algunas cosas un poquito peor en otras estamos igual cuando el peronismo hizo esa corrección para salir en el 2001 y entrar en el 2002 y reactivar metieron el récord de pobreza y el récord de desocupación avísenle a Rolly que es tan sensible que el récord de pobreza lo tiene en el año 2002 el gobierno de Dualde con la baña del ministro de economía cifra del INDEC octubre del año 2002 57,5% y el récord histórico de desocupación de la Argentina lo tiene también la baña con Dualde en el año 2002 21,5% ministra de trabajo Graciela Camaño entonces la verdad que a mí me hubiera gustado que toda esta gente tan sensible con los pobres hubieran sido sensibles en un momento adecuado a ver Ginés no, el planteo no es agredir y mucho menos deben estar a todo lo que sea esta oposición yo creo que es la oposición de la gente del pueblo argentino 70% está en contra de Macri y lo que nosotros estamos haciendo es construyendo en base a las coincidencias sabiendo que también hay disidencias pero creo que los argentinos tenemos que buscar cómo sumamos cómo coincidimos y en dónde nos ponemos de acuerdo la verdad que la confrontación esta puede ser que alguna vez haya servido electoralmente pero realmente no sirve para construir el país ni sirve para construir el futuro y claro que claramente necesitamos construir el futuro yo no me voy a poner a discutir por área pero puedo hablar pero Fernando Iglesias dice que Macri va a dejar un país mejor que el que recibió el presidente Macri ha dicho que va a ser lo mismo pero más rápido yo eso solo a mí me asusta porque la verdad si no admite nada que está mal si no admite las cosas que realmente están mucho peor que antes porque las que estaban bien están mal y las que estaban más o menos regular están mal es decir no veo dónde están los cambios creo que el pueblo argentino lo ve por eso está en la situación que tiene y tiene las dificultades que tiene desde el punto de vista electoral y cómo lo resuelve no jugando al futuro y construcción jugando al odio al rencor a la confrontación a que todos son malos bueno es un mecanismo a lo mejor alguna vez le dio resultado yo confío porque confío en los argentinos que esta vez no le va a dar resultado y por supuesto el PJ no estamos en eso es fácil decirlo ahora los que estuvimos en la Cámara de Diputados en este periodo y vimos cómo agredían al presidente elegido de la Cámara de Diputados le arrebataban el micrófono mientras pedían levantamiento de sesiones mientras afuera le tiraban 15 toneladas de piedras a la policía fuimos nosotros entonces que nos acusen nosotros a ver una cosa es la confrontación el odio y a mí no me van a encontrar insultando ahora la convicción sí y la memoria sí porque es bueno tener sensibilidad pero algunos además de sensibilidad tenemos memoria y con respecto al futuro sí que es mucho mejor a ver dejaron el kirchnerismo recibió un país que tenía como 4 puntos de superávit fiscal los famosos superávit gimelos tenía superávit fiscal superávit comercial y superávit energético dejaron déficit fiscal déficit comercial y déficit energético si quieren doy las cifras me las acuerdo de memoria no quiero aburrir ahora en este momento estamos llegando otra vez por lo menos al equilibrio después de 4 años nos costó sí nos costó este gobierno cuando pudo hacer la insensibilidad este gobierno cuando pudo llevar su plan económico original que se llamó gradualismo bajó en un año y medio 6 puntos la pobreza 6 puntos con un indec confiable dirigido por un peronista todesca 6 puntos bajó la pobreza después claro está claro que en el 2018 hubo una devaluación que no la pudimos controlar y que hubo problemas me cansa esta cosa de la falta de la soberbia del macrismo yo escuché un solo presidente en mi vida en mi vida y tengo 62 escuché un solo presidente decir nos equivocamos estuvimos mal hubo errores del equipo económico vamos a cambiar los ministerios porque esta crítica que nos hicieron está bien al único que escuché decir esa cosa es a Macri ustedes escucharon pedir disculpas y decir hicimos nos equivocamos a Cristina a Néstor a Menem a Dualde yo no los escuché nunca la verdad no los escuché y la verdad es que una cosa es la convicción y otra es la grieta y otra cosa y la indignación viene por la falta de memoria de gente que parece que está hablando de otra cosa este país lo recibimos con déficit comercial con déficit fiscal con déficit energético lo vamos a devolver en equilibrio en todo eso empezando a exportar rehaciendo toda la infraestructura no hay más que mirar la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires cómo la dejaron y cómo está ahora digo si algunos municipios como la Matanza aceptaran el SAME estaríamos todavía mejor pero se ha hecho obra y se ha hecho 12 años no hay más que ver la capital yo le pido a la gente que mire la capital la capital tiene 12 años 12 años de pro gobernando acuérdense lo que era la capital del 2007 con Ibarra y con Cormañón esa es la gran diferencia los que queremos extender la buena administración las obras y el avance y la modernización de capital a todo el país y lo que quieren hacer de todo el país un gran conurbano esa es la verdadera diferencia Daniel Arroyo no a ver yo rescato el INDEC y rescato el SAME que ha llegado a la provincia me parece que son avances ahora que es lo que pasa en términos concretos los más pobres tienen problemas de hambre eso es objetivo hay más gente en los comedores comunitarios y problemas de hambre hambre quiere decir mate cocido un pedazo de pan a la noche los que hacen changa trabajan un par de días por semana porque no hay movimiento económico se paró la actividad económica el gasista el plomero está trabado 300.000 personas se han quedado sin trabajo son desocupados la gente que sigue teniendo trabajo a las paritarias le quedaron 15 puntos por debajo y el docente que tiene dos cargos o el fletero que labura todo el día y labura todo el día y no le bajó el trabajo se funde trabajando hay un quiebre en el funcionamiento general cierran 25 pymes por día hay un parate fuerte de la actividad económica yo creo claramente que acá hay que ponerle un piso a la caída social y que más allá de que hay que tener racionalidad en el gasto lo que se está haciendo con el déficit cero es absurdo se achica brutalmente el gasto se le cae la recaudación al gobierno porque se para todo se vuelve a achicar se le vuelve a caer la recaudación no tiene sentido objetivamente estamos haciendo un ajuste a la nada que la Argentina tenía dificultades es evidente yo creo que el INDEC es confiable hoy y eso es una buena base pero si no cambiamos la política económica si no movemos construcción textil comercio metal mecánico turismo si no movemos el mercado interno acá hay 20 millones de personas que no tienen nada que hacer ¿Y les hace? No, yo creo que son esos diagnósticos casi sin tener cifras la única cifra que dio fueron las 25 pymes que cierran por día en realidad revisen un poco porque en el Twitter están diciendo que son 50 ahora 50 pymes por día son alrededor de 15.000 ¿no? y en realidad entre apertura y cierre de pymes hay 70.000 de movimientos y cierran nada más que 15.000 y están creciendo las pymes la verdad es que cuando hay que decir cuántas cibernas hay que decir también cuántas abren y la verdad es que también desde el punto de vista social que es en el que peor estamos nosotros reconocemos eso ¿sabemos? cierto se perdieron no son 300.000 son de 168.000 puestos de trabajo que se perdieron en el último año ahora en el 2014 se perdieron 400.000 400.000 ¿no? con la soja que estaba mucho más arriba con el petróleo que estaba mucho más arriba con tarifas atrasadas que nos estaban llegando al déficit y al colapso energético con un atraso cambiario que nos estaba llegando a una situación parecida a la de la convertibilidad la verdad es que las cifras a nosotros son preocupantes y nosotros nos hacemos cargo que creíamos que íbamos a estar mucho mejor ahora las cifras que tenemos de un INDEC confiable son más o menos las mismas que había en el 2015 entonces ¿cómo es? antes no había todo esto que describe Daniel de la gente que pasa de comer, no sé de tomar leche a tomar mate cocido antes no había de eso había el mismo nivel de pobreza y este tercio de pobreza ¿cuándo se creó? si no con el peronismo menemista primero de los que muchos de los aquí presentes y de los hoy kirchneristas participaron se profundizó con Dualde como acabo de dar las cifras y siguió durante 12 años cuando el país tuvo una oportunidad única en su historia de salir de ahí Felipe no que digamos porque de alguna manera me parece a mí que hay como que Ginés Arroyo dice bueno esto es consecuencia de la política de Macri y Iglesia dice no bueno acá venimos de un proceso que que deriva en todo esto ¿no? yo creo que esta discusión está hace rato saldada por la realidad que la realidad es mucho más fuerte de cualquier palabra que cualquier bombardeo de cifras que nadie puede comprobar y que es una mezcla extraña acusar a Dualde de cuál era la pobreza del 2002 cuando Dualde recibió el primero de enero el desastre del 2001 después de dos años de la Rúa más los últimos años de Menem que fue de caída es sofisma es ser sofista ¿no es cierto? me parece que la realidad es mucho más fuerte pensar que estamos igual que en 2015 no estamos mucho peor tenemos dos millones de pobres más es mucho más dura la situación tenemos 180 mil millones de dólares adicionales de endeudamiento con lo cual Argentina completa unos 380 mil millones de dólares si dolarizamos la deuda en pesos también ¿no? como deuda total este tenemos es decir pobreza caída de la economía caída del empleo caída del salario real ¿qué más se falta? endeudamiento fenomenal que hace que tengamos que hablar del futuro con el miedo con el que hablábamos recién hace un rato cuando hablaba con ustedes entonces me parece que a esta altura la realidad es mucho más fuerte que las palabras de cualquiera francamente Daniel Villota vos conocés muy bien la provincia de Buenos Aires sobre todo el conurbano ¿esta elección se decide por lo que pase ahí en la provincia? a ver lo que ocurre en el Gran Buenos Aires primera y tercera sección electoral va a ser definitorio seguramente es un hecho que la imagen de Macri ahí está recuperándose pero aún sigo siendo baja recién está en los niveles seguro que Carlos lo va a explicar mejor que yo de febrero de este año ha recuperado algo si seguramente lo que ocurra ahí va a ser importante y hay que prestarle mucha atención a lo que hagan los intendentes de la tercera sección electoral con mucho malestar por la candidatura de Axel Kicillof y Verónica Magario que en el estilo que tienen los intendentes por supuesto que es nunca decirlo en público la están resistiendo vos decís que se puede repetir la historia cuando los intendentes cortaron boleta cortaron en el 2017 cortaron en el 2015 y me parece que con perfiles absolutamente distintos yo creo que Axel Kicillof es una persona decente y intelectualmente honrada pero puede repetir la experiencia del rechazo de Aníbal Fernández los intendentes temen que Kicillof termine de enesmitarlo con los sectores medios bueno va a manejar la caja porque Magario va a ir a la legislatura Magario va a manejar una caja importantísima que es la que financia toda la política de la provincia de Buenos Aires que es la del Senado de la provincia de Buenos Aires así que es mentira que Magario no va a manejar una caja lo que sí creo que Cristina cree en la decencia de Kicillof y cree y le tiene una confianza absoluta que no siente por ningún intendente ahora Daniel entonces la designación de Kicillof puede ser perjudicial para la potencial candidatura todo depende de cómo se procese el malestar de los intendentes antes del 22 de junio van a negociar listas de legisladores provinciales el gran problema que tiene ahora el kirchnerismo desde mi punto de vista para ese momento es que no hay lugar para todo el mundo creo que es en parte lo que complica la negociación con Sergio Massa bueno históricamente han tenido no históricamente vamos a la época del kirchnerismo los intendentes del conurbano que es tu especialidad han tenido mucho temor porque el kirchnerismo le ha puesto su gente y después tienen problemas para gobernar sus municipios bueno el problema con Massa surge precisamente porque Massa reclama un apaso y los intendentes la condición que han puesto a disgusto para aceptar la fórmula de Kicillof y Magario es que no haya paso para que la cámpora no se les cuele en las legislaturas locales con lo cual veo un impedimento muy serio para que Massa tenga un apaso para competir porque efectivamente los intendentes es lo único que lograron en esta negociación le quería preguntar a Faba ¿cómo está la proyección electoral hoy? por supuesto falta un montón y dicen bueno faltan muchos elementos pero ¿quién estaría ganando? a ver digamos claramente en un escenario de paso en un escenario de primera vuelta la fórmula de los Fernández está primero hay que tener en cuenta digamos que no se modificó mucho la situación Alberto no agrega nada pero tampoco quita digamos ahí la garantía para el voto de Cristina es la presencia de ella creo que sería distinto digamos si ella desaparece de la fórmula parece que sería otra película es cierto tal cual dice Daniel algo ha mejorado el gobierno sobre todo en el último mes con la estabilidad del dólar y alguna expectativa inflacionaria un poco más controlada digamos el gobierno está ahora más cerca de 30 puntos la fórmula de los Fernández anda en 35 36 puntos y después digamos tenemos La Habana Massa más o menos con 10 puntos cada uno U2B con 4 digamos y el resto del cuadro y en la provincia de verdad que en Macri la diferencia es bastante mayor hay una diferencia de más o menos 8 puntos entre Macri y Vidal entre Macri y Vidal habrá que ver digamos finalmente porque cuando uno hace el cálculo digamos pensando que el que tira es solamente el de arriba a veces tira también el de abajo y los intendentes también a veces ayudan con lo cual digamos vamos a ver si en la práctica realmente digamos esto es totalmente negativo para Vidal o si realmente Vidal hace subir un poco la candidatura de Macri ¿y usted ve corte de boleta con Vidal? Sí corte de boleta hay corte de boleta va a ver seguro ya lo hubo digamos hace 4 años atrás no me caben dudas que eso es así digamos me parece que digamos vamos a tener que esperar hasta el final a ver si la gente finalmente decide que Vidal digamos fuera gobernadora de vuelta si decide que vamos a repetir la experiencia en 99 en donde Rucau fue presidente pero De la Rúa fue también de gobernador y De la Rúa fue presidente y entonces ahí se produjo un cierto conflicto Daniel ¿qué le puede cambiar a los intendentes o a los peronistas del conurbano que vaya Felipe encabezando la fórmula o vaya no digo máximo pero alguien del kirnerismo ¿cambia mucho? Sí cambia mucho porque creo que la presencia de Fernández en la fórmula y de Felipe que es lo que va a ocurrir la va a encabezar Felipe Solá la lista de diputados nacionales es como un gesto de apertura hacia los desencantados del propio kirnerismo del mismo modo que Macri cuando elija al vicepresidente va a tratar de recuperar a los desencantados de Cambiemos es decir esto es lo que pone en crisis al centro desde mi punto de vista más a La Baña Piquetto Urtubey así que va a ser una señal fuerte de que hay posibilidades de que en otro gobierno los intendentes reciban un buen trato de hecho muchos de ellos hubieran estado muy felices de haber sido posible que Felipe Solá fuera el candidato a gobernador o sea vamos a suponer la teoría de Felipe Felipe tapa máximo que va a estar segundo o tercero le da otro equilibrio porque si no vas a tener Kirchner en la fórmula Kirchner encabezando la boleta y Kicillof como candidato a gobernador es demasiado kirchnerismo duro me parece que en eso alguien como Felipe liderando la lista de diputados nacionales le da un color además más peronista es decir podrían tomar votos del peronismo no kirchnerista Marina estuviste hoy en lo de la baña estuve hoy sí exactamente consenso 19 ahí sobre 9 de julio se inauguró el local un caos Marcelo Edgardo bastante complicada la situación un caos peronista fue había muchas banderas peronistas había mucha confusión había gente que vos le preguntabas que era lo que quería y te decía que querían que la baña fuera con gente que no está en consenso 19 que está en alternativa federal muy muy rara la cantidad de gente se llamó una suerte de avalancha había música había había muchos papelitos había canción había bombo estaba Chiche Duelde en primera fila y un candidato que habló adentro del local y afuera no quiso decir prácticamente nada ¿el periodismo de ese quedó? hubo hubo una una pequeña digamos recibió algunos periodistas en algún momento pero quedamos todos de lado de afuera en una avalancha salió a hablar Edgardo algunos lo cronometraros decían que no llegaba a los dos minutos el tiempo que estuvo la baña afuera hablando con la prensa algo incómodo era incómodo el lugar en el que estaba mucha gente que se quería acercar y te digo un detalle el local tiene un ingreso por lo menos hoy que comparte con otras oficinas la gente del resto de las oficinas estaba absolutamente furiosa con el caos que se había armado ahí mostrános lo que pasó Marina solo te digo una cosa es al lado de donde Mene me había hecho su búnker en 2003 casualidad geográfica así fue el lanzamiento de consenso 19 esperaban algunas definiciones no hubo estamos en plena avenida 9 de julio acá en unos minutos nada más inaugura su local este hombre Roberto Lavagna que insiste en dos cosas no se baja y va a ser el único candidato sin internas acá está lo que sería el labanismo y lo vamos a conocer por ahora no se puede entrar al local de Roberto Lavagna consenso 19 hay un selecto grupo de personas pero lo que hay también acá es merchandising un merchandising muy especial no solamente porque es un mate mira el detalle las ojotas con las medias logo ya es el logo oficial de Lavagna candidato y te digo una cosa no te quiero decir nada pero me robaron la bombilla quien va a ser el candidato a vice para mi Pichetto pero Pichetto lo mató hoy a Lavagna dijo que no tenía visión política no, no se pero yo te digo la verdad que estaría muy bueno otro en San Juaninho por ejemplo a mi lo que me gusta más es Sortubel pero lástima que bueno yo apoyo más pero escuchame Lavagna está abriendo consenso 19 eso es alternativa federal y era que el sinero concejal como mandato hasta el 2021 el jefe ¿candidato? a intendente por la ciudad de Villageses por consenso 19 por consenso 19 sí y escúchame y que haces de este lado de la valla con la niata contra el vidrio igual que yo bueno se ve que lo que organizaron no tenía tanta expectativa y fueron desbolados ¿te dejan pasar o no? a vos no a mí no me dejaron pasar si voy con vos paso o no paso la verdad que no tengo idea no sé si paso yo tampoco así que ¿y pasa a Lavagna? vamos a Lavagna seguro que pasa bien ¿hoy van a oficializar algo o seguimos en la en la indefinición? bueno espera faltan 5 minutos no seamos ansiosos somos los periodistas somos ansiosos y en alternativas federal están ansiosos también pueden venir todos acá estamos donde queremos estar donde anunciamos desde el primer día cuando nos involucramos ni con Macri ni con Cristina bien bueno les traje el el matrimonio buena nota Marina dejé la voz te digo había más bombo que organización te digo te dejé por allá el mate por las dudas van a tener que conseguir la bombicha ustedes Ginés esta confusión entre la gente que no sabe Lavagna alternativa ¿eso los beneficia a ustedes a la hora del voto? obviamente me parece que ha sido muy oscilante la conducta de los de los que integran alternativa federal pero yo en eso no me meto yo realmente vuelvo a decir lo que dije antes nosotros estamos buscando que el enorme descontento que hay en el país tenga un frente electoral donde nosotros somos importantes como justicialismo pero que hay muchas otras fuerzas y la verdad que no nos dedicamos a ver lo que hacen los otros sino básicamente a ver qué vamos a hacer nosotros cuando tomemos el gobierno que creo es el desafío fundamental que tiene hoy la Argentina ¿no? acá hay mucha discusión mucha confrontación del pasado mucha agresión ¿quién es más malo? y así es como nos hemos empantanado nosotros tenemos que volver al futuro a la esperanza y a cambiar esta Argentina y en eso realmente ese es el lema que tenemos en el PJ y en todos los partidos que integran el Frente Patriótico y estamos trabajando en eso con mucha gente y con mucho entusiasmo Fernando, 30 segundos no, qué sé yo dejame al final ser un poco irónico qué sé yo porque uno ya no sabe digo, me parece muy bien que piensen en el futuro ahora que si vienen con todos los candidatos todos los candidatos que tienen fueron jefe de gabinete de Cristina ministro de economía de Cristina gobernadores provinciales de Cristina la verdad y las ideas son las mismas que aplicaron durante 12 años y nos llevaron donde nos llevaron dejame ser irónico cuando yo escucho a gente decir no son confiables estadísticas de gobierno gente que formaba parte y ahora apoya de nuevo a los que decían que había menos pobres que en Alemania gente que nos acusa de improvisados a nosotros y lleva como candidato a la provincia de Quisiló pero vamos Fernando un país que se quedó sin vacuna ¿cómo puede defender a un gobierno uno que no tiene vacuna? ¿de qué estás hablando? ¿de qué estás hablando? no existe en la historia un gobierno que haya hecho eso no hay vacunas en la Argentina a ver dónde vacunas estamos deseando vacunas bueno hiciste la denuncia pero que denuncia yo no soy un desanunciador discúlpame discúlpame es defenderlo imposible una persona valiente pero la verdad bastante bastante con un ritmo discúlpame discúlpame que te diga querés que se diga con cifras te gustan las cifras a ver comparaste recién la ciudad de Buenos Aires ¿sabés cuánto es el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires? 231 mil millones de pesos y la mano libre para crédito externo ¿sabés cuál es el presupuesto de la matanza? con casi la misma población con mucho más pobre que la ciudad de Buenos Aires con la misma superficie que la ciudad de Buenos Aires 9 mil millones ¿qué país hay que hacer esto? para tener los servicios de salud y educación que tiene esta ciudad mira cuando yo yo me crié ¿sabés dónde me crié Ginés? me crié en Avellaneda en Avellaneda sí que la conozco bien toda la historia del peronismo porque además muchos de mi familia eran inclusive dirigentes peruanos sindicales ahora cuando yo me crié en Avellaneda ¿no? porque ahora dicen ¿sabés cuál es el presupuesto de la matanza? ¿quién gobernó la matanza? ¿quién gobernó Avellaneda durante tanto tiempo? yo me acuerdo de la época disculpame ahora dejame contestarte yo me acuerdo de la época en que vos cruzabas por el puente Pueyrredón y Avenida Mitre y Montes de Oca eran casi lo mismo el mismo sector social anda a darte una vuelta ahora fíjate lo que es Montes de Oca donde no gobernó casi nunca el peronismo y fíjate cómo está Avellaneda donde sí gobernó el peronismo y la verdad que no te puedo contestar lo de la salud porque soy un experto en salud los invito a presentar la denuncia porque nosotros cuando vimos esas cosas fuimos y pusimos la firma no estuvimos dando vueltas por las caras de televisión fuimos y pusimos anda y poner la firma pero obviamente pero se han quejado a los ministros provinciales se han quejado a la sociedad científica se han quejado a la sociedad científica ¿en quién creen que se queje? están llenos de funcionarios públicos llenos de quién? si saben de eso tienen que ir y presentar la denuncia pero si dicen todas las provincias siempre lo mismo y macanean dicen ya les mandamos ya compramos ya esto y al otro y la realidad es que pasen y pongan la denuncia como hicimos nosotros en el 2008 y los denunciamos por asociación ilícita y ahí tenés la causa de los cuadernos pero dejame tomar cerrar un poco se nos va el programa no es que no entienden no entienden Dios mío mirá lo que dijo Macri cuando era candidato por favor vos sos el candidato de la concordia pero no dejas hablar Ginés no, no, yo te digo es que vos estás diciendo una cantidad de barbaridades bueno, deja que la gente simplemente que la gente se acorde de lo que dijo Macri que iba a hacer cuando era candidato dejá que la gente dejá que la gente escala y dejame terminar de hablar cuando ya tuve la concordia no dejas hablar a ver, son cuatro ustedes a ver, estás vos estamos confabulados a las siete de la tarde nos apuntamos para confabularnos no soy uno queremos hacer la cuenta total de quien habló más hagámosla ahora la confusión es muy importante este gobierno tuvo que hacer una corrección macroeconómica enorme de lo que dejó el kirchnerismo cuando la hizo el peronismo con Dualde ahí están las cifras se quedaron con los dólares se quedaron con los pesos se quedaron con todo hicieron un desastre y tuvieron récord de pobreza y desocupación nosotros no fue muy difícil pero la verdad que la mentira que intentan instalar porque quieren instalar la desesperanza es que la gran parte de la corrección ya está hecha ya estamos llegando a déficit cero en el déficit fiscal a déficit cero en lo comercial estamos empezando por los mismos tubos que importábamos gas estamos empezando a exportar el barco del gas licuado no se fue estamos empezando a exportar gas licuado la gran parte de la corrección está hecha y yo estoy seguro que un segundo gobierno va a tener muchísimas más chances porque el país que queda es muchísimo mejor que el que dejaron ellos a ver arroyo pido no tiene sentido negar la realidad porque la cosa está muy complicada de verdad octubre es ciencia ficción en la argentina para la familia el tema llega al fin de semana a mi me parece que el gobierno tiene que entender que estamos en emergencia y aplicar políticas de emergencia entender que la cosa está complicada de verdad no creer que está funcionando sino que está mal y aplicar medidas de emergencia en lo alimentario en lo sanitario de verdad hay problemas de medicamentos en los centros de atención primaria y de desendeudamiento de las familias yo quisiera Daniel tenemos el gasto fiscal el gasto social más alto de la historia no tiene sentido andar filmponio ¿desmentís eso también? el gasto social más alto de la historia el gobierno extendió la cantidad de planes sociales hay más planes sociales que en el gobierno anterior en esencia que es un plan social hoy 2.600 pesos la asignación por hijo con el costo de alimentos se desacomodó 6.000 pesos una cooperativa de trabajo es importante por lo menos tener sentido en realidad gracias a todos ahora un ratito conversamos con Margarita después de la patética foto de la Argentina lo mejor acá es no meterse porque sinceramente cuando uno ve esto y de qué manera se tiran la pelota uno al otro pero es que lamentablemente esto es lo que están ofreciendo la polarización y la grieta es que la polarización y la grieta es esto sinceramente donde no solamente son responsables los que han gobernado la Argentina en los últimos 15 años sino que además uno es funcional al otro se retroalimentan entre ellos yo decía en el año 2015 Macri es el mejor candidato para que Cristina vuelva y efectivamente hoy la mayor deuda que Macri tiene con sus votantes es que en lugar de haber dado una vuelta de página para que no volvieran hoy la posibilidad de que vuelvan es pura y exclusivamente responsabilidad del pésimo gobierno de Macri de la misma manera que el pésimo gobierno de Cristina que no solo nos dejó 25% de pobres sino que dejó muchos bolsillos ricos porque lo cierto es que la plata que le faltó al 25% de pobres es la que fue a parar los bolsillos de los Kirchner de los Baez de los López y la fila es muy grande fue un gobierno claramente corrupto que se quedó con la plata de los pobres que le sacó a los pobres ese mal gobierno justificó que llegara Macri Cristina y su equipo estaban escondidos en un placar el 10 de diciembre del 2015 sin poder asomar la nariz del desastre y la vergüenza que habían hecho ¿por qué pueden volver? porque el desastre que hizo Macri fue mucho peor no resolvió ninguno de los problemas y hoy está justificando que alguna gente crea en esa ficción de que antes podían estar mejor vamos a seguir entonces no vamos a hacer un corte ya que está embalada Margarita vamos a seguir que está embalada aprovechemos ahora a ver si te enfría Margarita le quería preguntar ahora ¿la baña esa alternativa? o digo ¿la grieta? o en realidad pinchó toda esa alternativa y hizo otra grieta ¿no? a ver no lo que nosotros creemos realmente es que es necesario ofrecer algo distinto lo que no pueden los argentinos es ser rehenes de este espectáculo que estamos viendo la posibilidad de que continúe este malísimo gobierno de Macri o que vuelva el peor gobierno de Cristina hay que armar algo ahí en el medio yo soy un poco de la idea por eso les decía al comienzo que hay que seguir conversando hasta el último día porque a mí me gustaría que ese espacio no apareciera fracturado ¿y hay chance de eso? hasta el último día todo se conversa porque usted digamos en Córdoba tengo entendido que el GEN participó del Frente del Acuerdo con Schiaretti con Schiaretti con Massa usted ya participó varias veces sí, claro que sí bueno, ahora está trabajando con la baña los conoció a todos ¿qué le pasa? que están se autosuicidando no, a mí me da la impresión que los procesos electorales siempre tienen estas cuestiones y sobre todo un proceso tan complejo como el que estamos viviendo creo que es importante unir hay mucha muy buena gente que tiene que estar sentada en la en la misma mesa cuesta mucho por supuesto pero creo que hay que seguir intentándolo porque lo que no deberíamos es ofrecer otro tipo de espectáculo donde andemos a los codazos quienes estamos en el otro lugar lo que creo es que la baña aporta en ese sentido un dato de calidad digamos en cuanto a las capacidades necesarias para enfrentar este momento de la Argentina pero yo no creo en un la baña como el salvador de la Argentina creo en un la baña que pueda sentarse con Lipschitz con Schiaretti con Lustó con una cantidad con Urtubey digamos con toda esta gente que realmente puede hacer su aporte estamos en un momento crítico cuando la baña habla del consenso lo que habla es que necesitamos ir a un gobierno de unidad nacional porque durante los últimos gobiernos lo que no hubo fue un ámbito ni siquiera de diálogo y esto lo está demostrando durante el gobierno de Cristina Kirchner no hablaban ni con los propios Macri hizo la ficción en el inicio de que conversaba con alguien después que ganaron la elección del 2017 se subieron a la soberbia de los ganadores y no hablaron con nadie más hoy la debilidad de Macri que es que hasta su propia coalición está pretendiendo cambiar el candidato ¿no? Ahora Marguerita Torrizio yo lo que no logro entender por ahí es algo que escapa mi conocimiento es ustedes hablan de un consenso y lo que la baña dice pero no me lo contó porque lo escuchamos en la baña y se lo escuché decir acá donde está sentado usted él quiere que vengan todos y que lo unjan a él como el único candidato esa es una discusión de candidaturas el consenso está vinculado no con las candidaturas sino pensando realmente en un consenso para la Argentina en un gobierno de unidad nacional yo si en algo creo de la baña y de muchas otras personas insisto no pienso que sea la baña solo creo que además hay muchas otras personas que están hoy dentro de la sociedad no política si se quiere y que me parece que son gente a ser convocada un Juan Car un Facundo Manes Facundo Manes es hoy la persona que tiene la mejor imagen en la Argentina yo creo que son las personas que están llamadas en esta nueva etapa de la Argentina a construir los nuevos consensos ahora tiene que ser gente que cree en el diálogo que cree en las políticas públicas no alguien que solamente llega al gobierno para ver cómo puede hacer para jorobar al otro y me preocupa que eso lo que hace es promover al votante a una discusión que tiene que ver a ver si elijo a este para que el otro no gane ya nos pasó eso 2015 y 2017 fueron elecciones marcadas por esa grieta y por esa polarización que no nos llevaron a los mejores resultados entonces hay que incentivar un voto positivo hay que votar por las ideas en las que uno cree por las personas en las que uno puede confiar y no es que haya que votar por uno para que no gane el otro y lo que nos están ofreciendo hoy estos dos extremos es eso voten a Cristina para que no siga Macri voten a Macri para que no vuelva Cristina por Dios me parece que eso es muy malo hay que realmente impulsar algo diferente tenemos que pensar en otra Argentina no se sale de estas situaciones nosotros conformamos un espacio progresista socialdemócrata y lo que queremos es que el consenso se debe basar también en un debate de ideas no de las candidaturas la discusión tiene que ser cómo resolvemos estos problemas de los que hablaba Daniel Arroyo cuál es la urgencia que nosotros tenemos y cómo abrimos una perspectiva de futuro distinta para los jóvenes bueno pero las elecciones todo el cronograma necesita candidato y eso se canaliza con persona claro exacto pero es que los candidatos están por eso digo hoy no nos faltan candidatos no faltan candidatos lo que tenemos es que acordar y consensuar esos candidatos cuáles son las ideas que van a llevar adelante cuál es el programa que van a llevar adelante cómo vamos a resolver estas urgencias de la pobreza de la desocupación de la cantidad de pymes que cierran por día Margarita gracias muchas gracias a todos muchas gracias vamos a hacer una pausa después de la pausa una hora y media sin corte vamos a si nos van a matar más o menos vamos a ir a Tucumán vamos a hablar con la mujer que quiere ganar en Tucumán tarea difícil 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 pues ahí la tenemos a Silvia Lías de Pérez en instantes vamos a hablar con ella vamos a hablar de un tema de ahí está Maza Sergio Maza vino lo vi por ahí no sé si ahí lo vamos a hablar en un ratito ¿qué haces Alberto? ¿cómo estás? ¿todo bien? ahí lo salió mira Felipe no sé si es Maza o no es Maza se te escucha ah estás bárbaro con la voz que tenés vos antes tocabas la guitarra ahora me parece que estás tocando el arpa no estás estás genial ah sí ah que la señora me quiere pero voy de vice que de vice podés traicionar no 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 encabezo mirá vos ni empezaste la campaña ya estás como el poder adquisitivo de la gente hecho bolsa bueno besis pará hola María Eugenia sí ¿cómo estás? ¿todo bien? bueno mirás voy con vos pero Malena tiene que ser la única candidata tiene que ser el tigre tiene que ser candidata porque tengo que recuperar tigre enseguida volvemos sigo rosqueando elegimos invertir en nuestro país con más de 200.000 metros construidos seguimos trabajando para desarrollar la ciudad de Buenos Aires somos Brody Friedman construimos confianza el grupo Adrián Marcado lo invita a la octava edición del seminario internacional litio el 18 y 19 de junio en el triángulo del litio grupo Adrián Marcado Eclipse Solar Total 2019 martes 2 de julio desde las 17.30 en el mejor lugar de Argentina venite a San Juan no podés estar en todas necesitas tango gestión tango software crecer es posible bueno y el miércoles pasado en Tucumán organizado por la Gacetas hizo el debate a candidato a gobernadora y candidatos fuertes un lugar caliente Tucumán porque encima hay dos peronistas kirchneristas que compiten o sea está el gobernador está Manzur y está Alperovic el ex gobernador Manzur hoy viste pillo como buen político se vino a ver Alberto Fernández como buen turco y se sacó y se sacó y se sacó una foto salió el video con Alberto Fernández mostró mi traje y tabuzi también y hay una mujer que es la candidata de Cambiemos la senadora Silvia Lías de Pérez que ha estado acá en A Dos Voces hablando de otros temas y ahora lucha por la candidatura a gobernador tarea complicada senadora ¿no? Hola Marcelo ¿cómo te va? mira es una tarea maravillosa porque Tucumán necesita un aire fresco necesita esperanza y es lo que traigo de la gente hemos vuelto hace un ratito de concepción y te diría que traigo siempre como un doble sentimiento ¿no? la gente que con mucho cariño me recibe y pone toda su esperanza en la posibilidad de que tengamos un cambio verdadero en Tucumán y por otro lado el dolor enorme de una provincia que nos matan cada dos días a un tucumano una provincia que han dejado que el narcotráfico avance que las madres sin excepción Marcelo todos los días hay alguna una o varias madres que se largan a llorar que me cuentan el drama de que sus hijos han caído en adicciones que no tienen como rescatarlo mi provincia ha dado varios pasos hacia atrás no tenemos la infraestructura básica para que vos te des una idea hay un pueblo cercano a la capital en donde todavía pasa el aguatero si el aguatero como en la época de las colonias dejándole agua a las familias en un tanque y eso eso es lo que vive Tucumán Silvia cuando usted dice un cambio verdadero porque para usted Mansur y Alperovech es lo mismo por supuesto que es lo mismo ellos gobernaron juntos desde hace 20 años y te diría que en el último tramo lo que se pelean es por el poder es el poder peleándose con el poder para quedarse con el poder pero claro que son lo mismo se hizo el debate el miércoles pasado no estuvo Alperovit vamos a ver una imagen mire del debate organizado por la Gaceta ustedes los dos son políticos que llevan más de 20 años en la función pública por eso es que al ser yo de las que recién está ingresando en la política le piden que me baje no se entiende que alguien que quiere ser el gobernador va a ser también candidato a legislador lo que no se hace es dividir a la oposición usted sabe que está cuarta en todas las encuestas bájese está financiando la campaña el peronismo señora la senadora Pérez hay que decirlo representa el proyecto político de Macri ella forma parte del bloque de senadores que apoya todas las políticas de Macri hablan de seguridad y acá usted senadora no ha gestionado ni una sola bala 3.700 presos son los que hoy están alojados en las cárceles bisurquís y las comisarías necesitamos una cárcel para 10.000 delincuentes que los tienen atemorizados usted es un gobernador que no se hace cargo usted es un gobernador que no se hace cargo usted sabe una cosa tiene que rendir cuenta de su patrimonio y le ha aumentido la oficina anticorrupción pero como dice semejante barbaridad le ha aumentado 20 inmuebles como dice semejante barbaridad pero por favor los presos están privados de la libertad pero no están privados de comer como usted dice no vinculen la pobreza con el crimen ahora el gobernador propone que los presos estén así tomando sol y sin pagar la luz y pagando los euros un sueldo lo acepta tu fumar no se hace eso no sabés que lo se hace vos no se hace no, no, no jamás diría cosas cuatro años has dicho públicamente que me financió la vez que me lo preguntaron ustedes la campaña que me hicieron contra mí y me la siguen haciendo todo día en las redes sociales ustedes los radicales pero como no todo el tiempo todo el día en todo momento en todas las redes sociales no te queda bien victimizar Ricardo no te queda bien no te queda bien victimizarse bueno y esta parte final fue después del debate una pelea entre Cano y Buzzi que la hicieron pero en la calle Silvia que debate caliente ¿no? Sin Alperovich si un debate caliente porque realmente han estado mintiéndole a la gente y la verdad que si hay algo que no voy a permitir es que le sigan mintiendo al pueblo tucumano entonces ambos señores ahí el actual gobernador y el señor Buzzi los dos responsables del debacle que hay en Tucumán ¿no? 22 años mira Buzzi 22 años lleva ocupando distintos cargos y hoy se quiere presentar como si él fuese la antipolítica un señor que va hoy de candidato a gobernador pero también a legislador su vice gobernador va de candidato a concejal su candidata a intendente por la capital va de candidata a segunda legisladora vos imaginate lo que es eso ¿no? y bueno y el gobernador de Tucumán que antes ha sido vice gobernador de Alperovic que se ha vuelto multimillonario realmente lo que ha hecho en Tucumán no tiene destino solo para que te des una idea solo el 4% del presupuesto provincial él lo ha destinado a obra pública cuando toda la Argentina ha destinado como mínimo el 12 al 14% del presupuesto el gobernador de Tucumán destina 750 millones a publicidad en un pueblo que tiene hambre donde tenemos las cloacas explotadas en cada esquina 4.200 millones utiliza la legislatura de Tucumán Marcelo entonces realmente lo que ha hecho con los fondos públicos en Tucumán el gobernador Manzur no tiene destino porque lo que él tiene que decir es que Tucumán ha recuperado a través de un federalismo fiscal tal como nunca ha recuperado los fondos de coparticipación que a los tucumanos nos corresponden y con el presupuesto que nosotros tenemos podemos vivir bien y es lo que no hace la última breve como si estuviera en el debate en los últimos 15 segundos ¿por qué hay que votar a usted y no a los demás? porque yo tengo honestidad tengo persigo el bien común de los tucumanos y los tucumanos me conocen que siempre he dicho y he hecho lo mismo entonces le pido a los tucumanos que crean que es posible gobernar con transparencia que crean que es posible vivir en una provincia donde no nos maten si salimos hasta la esquina Senadora gracias vamos a cubrir seguramente vamos a estar ahí presente en Tucumán el domingo gracias la agradecida soy yo y además te cuento que las encuestas nos están dando cabeza a cabeza con el gobernador así que no tengo duda que el domingo van a tener grandes sorpresas gracias Marcelo bueno si gana después venga acá porque después se agrandan los políticos no yo no me voy a agrandar bueno gracias gracias bueno después de la pausa vamos a hablar con Mario Rabetino que es el presidente del consorcio exportador de carnes ABC porque China se presenta como un lugar espectacular para poner todo nuestro producto hay una gran oportunidad porque el gran exportador de carne a China es Brasil Brasil está con una la fiebre de la vaca loca podría dejar de exportar hicimos las cosas bien para ocupar ese lugar para aprovechar esta gran oportunidad que viene como maná del cielo bueno en un ratito lo hablamos bueno vamos a hablar con uno de los capos de la industria frigorífica que es Mario Rabetino es presidente del consorcio exportador ABC son los grandes exportadores de carnes ¿nos va a salvar China? bueno es el indudablemente el gran comprador de este momento en el primer cuatrimestre Argentina ya le ha exportado 93 mil toneladas de mercadería cuando al resto de los países ha exportado 10 mil 9 mil 12 mil toneladas a la Unión Europea indudablemente es el gran mercado de este momento y hay una muy buena noticia que implica una gran responsabilidad Argentina es el primer país del mundo al que China le ha concedido la facultad del prelisting eso quiere decir que Argentina controla y habilita las plantas que van a exportar a China pero eso implica la responsabilidad de no equivocarnos y hacer ese trabajo con todo el criterio de sanidad y no cuidar necesario para hacer las cosas como corresponde ahora China digamos se está dando una circunstan obviamente nadie le desea el mal a nadie ni ningún da pero o sea de hecho está todo el tema de la enfermedad de los porcinos en China que esto ha abierto una oportunidad también de negocio y de forma paralela en Brasil con el tema de la vaca loca que han también frenado las exportaciones a China esto nos da una oportunidad o no hacemos las cosas coherentemente como para cuando ocurra esto tengamos la oportunidad indudablemente lo de la peste porcina africana es un tema China tiene que sacrificar una cuarta parte de su stock de cerdo que son 600 millones y eso va a originar un alimento clave para los chinos un alimento clave para los chinos lo del BCE en Brasil es un tema que a esta altura podemos decir que es un caso aislado y que lo va a superar fácilmente es un animal de Mato Grosso de 17 años la OIE que es la Organización Internacional de Pisotias tiene el concepto de país de riesgo insignificante de Brasil así como lo tiene de país libre de BCE Argentina y ha mantenido ese criterio o sea que el tema del BCE en Brasil va a ser superado fácilmente y eso también es bueno porque el mundo ve a Sudamérica como un proveedor de alimentos confiables y en materia de carnes bobinas muy confiable Brasil ha actuado correctamente ha denunciado el caso ha suspendido sus exportaciones y creo que reitero eso se va a superar en poco tiempo y tenemos el stock perdón ahí vamos nosotros tenemos una producción determinada y una capacidad instalada determinada entonces cuando ustedes me dicen vamos a duplicar vamos a incrementar en la medida que vayamos creciendo paulatinamente y con previsibilidad el stock ganadero vaya creciendo la industria que viene de mucho tiempo de desinversiones pueda acompañar también ese proceso pero no faltaría un plan ustedes no ven que faltaría un plan algo más para aprovechar toda esta potencialidad que tiene los frigoríficos o sea una vaca además bueno de comernos un asadito esas cosas son dólares y es lo que necesita el país Argentina está trabajando muy bien Marcelo en ese sentido Argentina ha pasado de exportar 220 mil toneladas a terminar el año pasado con 550 mil y superar este año las 600 mil abasteciendo al mercado doméstico tan importante como es Argentina y con una dieta de proteína animal de 120 kilos proteína de persona por año entonces el plan está que hay que desarrollarlo que faltan inversiones pero nosotros tenemos un plan de exportaciones de un millón de toneladas por un ingreso de divisas de 6 mil millones de dólares que con el tiempo con la previsibilidad y con la estrategia que tenemos de trabajo en este momento lo vemos muy posible y el mercado interno se va a abastecer también sí indudablemente digamos una cosa no quita la otra bueno eso es un gran paradigma que se ha logrado vencer cuando se terminó el año 2018 el interanual de crecimiento de las exportaciones fue del 75% y los precios del mercado doméstico estuvieron por debajo de la inflación hoy en día en un pero en los últimos dos meses no dieron un saque no no Marcelo el estudio que nosotros hacemos a través del instituto de carnes digo enero, febrero y marzo ahora sé que se paró claro el instituto de carnes que trabajamos sobre 200 puntos de venta de capital EGBA nos da un precio estable en realidad nos da un 0,3% menos mayo que abril pero es insignificante así que nos da un programa de estabilidad en este momento en materia de precios que nos puede hacer decir con confiabilidad que estamos abasteciendo el mercado doméstico y estamos volviendo a ser un país protagónico en el contexto internacional Mario, gracias gracias muchas gracias bueno mirá, Sergio Farella nos estiró hasta el final el que tiene una bomba vale la pena yo pondría la bomba de las 11 diariamente estamos casi a las 12 se nos pasó un poco ¿no? que nos ponemos la bomba ahí está seguimos una horita más dale, dale seguimos hasta tarde la bomba de las 23 bueno ¿qué dice 23? no, no me digan no puedo decir 24 casi es el dato del día está Franco Merguliani esperando sí, sí, exacto bueno vamos a hacer explotar la bomba entonces tiene que ver con las escuchas de la operación Puff Puff esta operación que es supuestamente encabezada por ex funcionarios kirchneristas que tiene como fin perjudicar la causa de los cuadernos bueno salieron a luz varios escuchas se han conocido que tienen como protagonistas a Barata a incluso el empresario Lázaro Báez claro los abogados de los empresarios acá pusieron el grito en el cielo y dijeron ¿cómo es que se puede filtrar estas escuchas? y hoy hubo un dictamen ¿no? exactamente un informe Marcelo que llegó de la oficina de escuchas que depende de la Corte Suprema de Justicia dando explicaciones y fíjate lo que se defiende ellos dicen obviamente no tenemos nada que ver y dice el trabajo realizado por la Dajudeco en la oficina así se llama se limitó a cumplirlo estrictamente el solicitado por el juez que es el juez de Lomas que es el primero que pinchó teléfonos en el marco de una investigación por narcotráfico respecto a la solicitud de intervención los abonados a intervenir el periodo de intervención y los autorizados a retirar con los audios de esas intervenciones telefónicas informando en forma periódica a la autoridad judicial es decir dicen nosotros pinchamos a los teléfonos que ustedes nos dijeron el contenido no lo sabemos porque no es nuestra tarea y dimos todo a la agencia federal de inteligencia que transcribe las escuchas o sea acusa a la AFI y además dice mirá Marcelo lo que dice es responsabilidad de los jueces porque después las pidió Claudio Bonadio y de quienes actúan como sus auxiliares por expresa delegación velar por la continuidad de esa cadena de custodia pero siempre en este último caso bajo la atenta mirada de quien dirige el proceso es decir el juez ¿quiénes son los auxiliares? los auxiliares son la agencia federal de inteligencia es decir a quien le delega cada juez es un informe contra la AFI y mirá lo que dice en este párrafo resulta conveniente evaluar la posibilidad de disminuir el grado de intervención que se le otorga a los organismos designados por las autoridades para retirar el material escuchar y transcribir los audios ¿quién retiró este material? la agencia federal de inteligencia con lo cual desde la corte están diciendo muchachos nosotros con la filtración no tenemos nada que ver miren para la AFI que los jueces se hagan cargo pero nosotros en este lío no entramos bueno nos escribió Luis Barrio Nuevo ¿qué dice Don Luis? dice que la entrada de hoy fue por Paraguay y Cerrito no la entrada principal la entrada va a ser por Paraguay y Cerrito hoy la entrada era sobre Cerrito igual es decir una entrada porque entró poca gente está bien bueno ahí está bueno aclarado aclarado me vas a enojar Barrio Nuevo ¿y está Sergio? ¿cómo estás? ¿todo bien? ah sí que vos también querés que yo esté con vos ahí en la lista vení Sergio vení pero no no la verdad es que no 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 chicos que Malena no sabe que estoy acá ¿no? ¿cómo lo sabe? no en serio no no le dije que tenía una reunión pero parece que nadie sabe dónde estás no la verdad es que estoy negociando ahora por eso Marcelo te pido discreción porque la verdad que me están tironeando de un lado y del otro y yo estoy ahí como medio indeciso no sé para dónde ir pero viste cómo me subió el precio me quieren todos chau chau capo viene la nata viene la nata yo me voy a América 24 bueno nosotros vamos como siempre nuestro compromiso con vos chau chau chau